¿De qué odio hablan si siguen siendo ellos los que promueven la violencia al vociferar llenos de ira contra el presidente y su gabinete de gobierno? ¿O será que el odio que le tienen al presidente Nayib es porque acabó de una vez por todas con los maletines negros debajo de la mesa? Decir la verdad no es odio. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador. El periódico de mayor circulación en nuestro país. ¡Espegan al el Canal 10 Así somos El siguiente programa Es clasificación C Para mayores de 15 años Dirección de espectáculos públicos Radio y televisión Ministerio de Gobernación Noticiero El Salvador Muy buenas noches En este jueves les damos la bienvenida A la emisión estelar de Noticiero El Salvador Soy Samalí Dinarte Y es un gusto para mí estar acá esta noche Acompañándoles e informándoles Por supuesto Me acompaña Armando Urquilla Armando buenas noches Buenas noches Samalí Un gusto saludarte También un gusto para usted Un saludo Que nos sintonice en cualquier parte del mundo A través de nuestras plataformas digitales Y también a quienes nos escuchan A través de Radio El Salvador Arrancamos con nuestros titulares Videos mostrados por la PNC Cuatro millones de contagios por coronavirus Sin que nada de lo que se haga Sin que nada de lo que se haga parezca detenerlo Publicó Increíble La PNC entregó cuatro videos a la Fiscalía Sobre el tiroteo del domingo Pero hoy la Fiscalía solo publicó uno de ellos Casualmente el que parece Que la caravana del FMLN fue solamente una víctima Ocultando que ellos también dispararon E impactaron en el cuerpo del PPI En otra publicación El presidente de la República Nayib Bukele señala Hicieron conferencia de prensa Y mostraron y describieron un video ¿Por qué no mostraron todos? ¿A quién quieren proteger? La PNC capturó al PPI La misma noche Sin distinción Todos los que hayan cometido delitos Deben castigarse ¿O no? En una última publicación El presidente Bukele señala De manera enfática La violencia debe castigarse Venga de donde venga Parejo Los que ocultan evidencia No son más que encubridores de delitos Posteriormente el mandatario Compartió un tuit De la Policía Nacional Civil En el que se incluye un video Y precisamente debido a que la Fiscalía Solo presentó uno de los cuatro videos Captados en el hecho violento En honor a la verdad La Policía Nacional Civil Publicó otro en el que se observa Que fueron los militantes del FMLN Quienes iniciaron los disparos Contra un vehículo tipo sedán Color azul Más pruebas salen a la luz pública De cómo ocurrieron los hechos El 31 de febrero Donde dos personas Perdieron la vida En un tiroteo La Policía Nacional Civil Publicó en su cuenta de Twitter La Fiscalía General de la República En conferencia de prensa Ha presentado solamente Unas partes de los videos Que muestran los sucesos Del pasado domingo Esta misma publicación Mostró la secuencia De tres videos Que proporcionó A la Fiscalía General de la República Provenientes de las Cámaras De Seguridad de Negocios De la zona En el video se muestra Que a partir de las 5 de la tarde Con 54 minutos del domingo Las cámaras captaron Que un vehículo sedán Marca Hyundai color azul Donde se conducían Tres hombres Que pertenecen A la División de Protección A personalidades importantes Conocido por sus siglas Como PPI Y un camión Marca Kia color blanco Que transportaba A militantes del FMLN Venían peleando El derecho de vía Sobre la 11 avenida norte El sedán azul Avanza y sobrepasa Al camión blanco Luego Se observa Que desde el camión Que transportaba Militantes del FMLN Uno de los ocupantes Saca un arma de fuego Y dispara Seguido de esto Los ocupantes Del vehículo particular Se bajan El camión retrocede Y se observa Como desde el camión Salen destellos De los disparos Que hacen militantes Un segundo atacante Saca un arma De su mochila Y dispara Cubriéndose con el vehículo Los hombres del Hyundai azul Corren de regreso A su vehículo Mientras son perseguidos Por el Kia blanco Cuando logran llegar Abordan el vehículo Hyundai azul Y la última imagen De esta cámara Es de ellos Huyendo de la escena Por lo que quedaría Demostrado que El ataque armado Lo iniciaron militantes Del FMLN En el intercambio De disparos Fueron heridos La PNC señala Que fue dirigente En este caso Obteniendo los videos Identificando a los sospechosos Y capturando En la misma noche A los tripulantes Del Hyundai azul Finalmente Explica que Al ocultar La fiscalía Los demás videos Y solamente mostrar Uno de ellos Buscan desinformar A la población Es un poco difícil Comprender qué es lo que ocurre Pero pues nos hemos dedicado A tratar de replantear Lo que ocurrió O tratar de reconstruirlo De una forma más comprensible Para que todos los televidentes Puedan tener una mejor perspectiva De qué es lo que ocurrió La noche del domingo En este Como ya decíamos Tiroteo Que ocurrió Este enfrentamiento Entre simpatizantes Del FMLN Y estas tres personas Guardias de seguridad Y también elementos Del PPI Vamos a mostrar En este momento El infográfico Que hemos preparado Para ustedes Ustedes ven en pantalla Lo que tenemos Es la intersección De la 11 Avenida Norte Y la primera calle Poniente Ahí vemos Los vehículos El vehículo azul Es el que conducían Los agentes del PPI Se cruzan Frente al Al pick up Donde se conducían Los simpatizantes Del FMLN Y también ahí Vemos el primer disparo Que ellos efectúan Ellos tratan De intimidar A quienes se conducían En el vehículo Sin embargo Estas personas Se bajan del vehículo Son tres Los ocupantes De ese automotor Y se comienzan A acercar Hacia el pick up De los militantes Del FMLN Ellos retroceden Y en ese momento Ocurren dos situaciones La primera Es que de parte Del FMLN Hay quienes Pues tienen Un arma de fuego Y también se bajan Del vehículo Y los otros dos Acompañantes Del PPI Huyen en direcciones Distintas Ocurre una Segunda descarga De parte De los elementos O los militantes Del FMLN Mientras El elemento Del PPI Pues como ya sabemos Dispara contra Este pick up Hay dos personas Lesionadas Y dos fallecidos Regresa al automóvil Una sola persona Y es que se da El momento De la fuga Ellos Huyen En el sentido Siempre De la 11 Avenida Norte Dejan A la persona Que estaba disparando De parte del FMLN La dejan En la calle Y obviamente Persiguen Al automotor Ahora veamos El video Que ha difundido La policía Nacional Civil Esta es la primera Parte Donde van disputando Y obviamente Al calor De la discusión Ellos Pues se cruzan Frente al pick up Luego bajan Bueno Ahí ocurre El primer disparo De parte del FMLN Ahí observan El militante Saca el arma Dispara El impacto Es en el pavimento Y es por eso Que en ese momento Los ocupantes Del automotor Se bajan Y empiezan A caminar En dirección Hacia el pick up Del FMLN Como pueden ver Esta es otra perspectiva De lo que está ocurriendo Ahí va El pick up En retroceso Y lo que ocurre Es que La persona Que tiene el arma De fuego En el pick up Blanco También se baja Del automotor Hay una segunda Descarga Como ya decíamos Ahí pueden ver El impacto Y en ese momento Se da el ataque Del elemento PPI Hacia las personas Que se conducían En el pick up Luego hay un segundo Tirador Que se ubica En esa posición Como tratando De cubrirse Pero también Para pues en alguna Medida responder Al fuego Del elemento Del PPI Y pues ya En ese momento Solo es una persona La que regresa Al vehículo Y emprende La huida Que también Es perseguido Por el pick up Con los militantes Del FMLN Como ya decíamos Un caso De intolerancia Hay que decirlo Pero también En el que ocurre Una primera agresión De parte De los militantes Del FMLN A lo que responde También El elemento Del PPI Como es un poco Difícil Comprenderlo En el video Por la calidad De las cámaras De seguridad Nos hemos dedicado A esta infografía En la que podemos Recapitular Lo que ocurrió Ese es el momento En el que El primer Ocurre La primera descarga El primer ataque De parte De los militantes Del FMLN Es ahí Cuando en ese momento Todavía los ocupantes Del vehículo No se habían bajado Sin embargo Luego del disparo Ellos bajan Los tres acompañantes Y es por eso Que pues empiezan A retroceder En el vehículo Del FMLN Ahí es donde se da Otra segunda descarga De parte De los militantes Del FMLN Y también Las personas Que ocupaban El vehículo Huyen en direcciones Distintas Y es por eso Que solo una persona Es la que regresa Al vehículo azul Y emprende De la huida Esto es lo que Ocurrió La noche Del domingo Como ya sabemos Dejó lastimosamente Un saldo De dos personas Fallecidas Y dos lesionados Pero hay que aclarar Fiscalía únicamente Muestra una perspectiva Del video Y es por eso Que no se logra Apreciar Completamente Que fue lo que Ocurrió Eso es lo que Difundido De la policía Nacional civil Y es parte De la recapitulación De los hechos Que ya está En poder De fiscalía Para pues Conocer Que es lo que Ocurrió En ese hecho Y que importante Es Salomón Ahora conocer Esta parte Del video Que no se había visto Y bien lo decía El presidente De la república En su publicación En twitter Que por qué No se había mostrado Desde un inicio O sea Porque a la prensa Únicamente Les mostraron Un fragmento Y de hecho En el fragmento Que muestra Fiscalía Sobre el video De lo que ocurre En esa noche Hay un automotor Que cubre El lugar Donde impacta El disparo Que efectuaron Los militantes Del FMLN Entonces por eso No se logra apreciar De que hay una Primera agresión A la que Los militantes O más bien Los elementos del PPI Responden En ese ataque Y ocurre pues Lo que ya todos sabemos Esta es Parte de la información Que ya está Como decíamos En poder de fiscalía Y por lo tanto Debería En aras de darle Transparencia A este proceso Si se muestra un video Pues mostrar Todos los demás Para que los salvadoreños Conozcan a ciencia cierta Que fue lo que ocurrió Importante también Salomón Que no solo se ve El video completo Sino otra perspectiva Que fue La La Diferente Que se mostraba En eso Que se logra ver Otro ángulo También Y apreciar ¿Qué es lo que pasó En su conjunto Si es un gran trabajo También Salomón Del equipo de investigación De noticiero El Salvador Que nos ha permitido A través de esta infografía Conocer en realidad Toda la información Todo lo que ocurrió En esa noche Y para que usted Sobre todo Este consciente Y conozca Toda la verdad Que es lo que Lo que nosotros Transmitimos a través De este Su noticiero El Salvador Gracias Salomón Muchas gracias Y buenas noches Y bueno Y a propósito El fiscal general De la República Raúl Melara Contradijo Sus declaraciones Sobre el hecho Registrado El pasado 31 de enero Que dejó Dos fallecidos Alegando Alejando la versión De una reyerta O intercambio De disparos Un caso confuso Un intercambio De disparos Con heridos En ambos bandos Declaraciones iniciales Del fiscal general De la República A los hechos registrados La noche Del 31 de enero Pues por este hecho Que nosotros Todavía lo estamos Catalogando Por un poco confuso Ya que hay Heridos De ambos Lados De la reyerta Así se refirió Inicialmente El fiscal general En conferencia De prensa El pasado lunes En la que parece Haberse retractado Y presentó Solamente la versión De un ataque armado Aún bajo investigación Le recordamos Lo que dijo A los medios De comunicación Pues por este hecho Que nosotros Todavía lo estamos Catalogando Por un poco confuso Ya que hay Heridos De ambos Lados De la reyerta En esas primeras Declaraciones También destacó Que el hecho Fue un acto De intolerancia Alejando del mismo Las motivaciones Políticas Nosotros Hoy por hoy Lo estamos catalogando Como un hecho De intolerancia Un hecho De intolerancia Obviamente Estamos bajo Una época De campaña Política Pero lo queremos Ver como un hecho De intolerancia Que no debe De pasar a más Pese a estas declaraciones Iniciales Durante la conferencia En la que brindó Avances preliminares De la investigación Se alejó De la versión De un intercambio De disparos Ahora se retracta Justificando además Que no existían Pruebas Para mantener Bajo detención A dos militantes Del FMLN Detenidos En flagrancia Que podrían Haber disparado Maricela Núñez Noticiero El Salvador Y Raúl Melara Inició su gestión Pidiendo que no se Politizara la labor fiscal Y la persecución Del delito Pero La conferencia De prensa Que montó Para mostrar Solo una parte De lo ocurrido En el tiroteo Del pasado domingo Refleja Que actúa Para generar controversia Raúl Melara Fue elegido Fiscal General De la República En 2018 Y juramentado Por el diputado De arena Norman Quijano Ocho meses antes Fue el asesor De campaña Del candidato Presidencial Por el partido Arena Ha tenido Una íntima Vinculación Con el partido De derecha Y tuvo diferentes Cargos en gobiernos Del expresidente Francisco Flores Y Antonio Saca Fue asesor Del ministerio De economía En el gobierno Arenero De 2004 A 2010 Y asesor De la CIGET En el gobierno De Francisco Flores Incluso su familia Forma parte De cargos Vinculados A la derecha Como el caso De su hermano José Luis Melara Que es el actual Regidor Del consejo Municipal De la alcaldía De Santa Tecla Dirigida por el Arenero Roberto Davison Otro cuestionamiento Que pesa en su contra Es el nombramiento De Alan Hernández Como fiscal adjunto Quien fue salpicado Por el caso Corruptela Y a quien José Adán Salazar Considera un amigo Solamente agradecerle A él Porque no había Tenido La oportunidad De agradecerle El trabajo Que hicimos juntos La fiscalía Que preside No ha trabajado Con la misma Celeridad En las investigaciones Contra el Ministerio De Salud O el director De la Policía Nacional Civil Como en las acusaciones Contra los alcaldes De Arena Ernesto Mason O Roberto Davison Salomón Rugamas Noticiero El Salvador La abogada Tania Pastor Cuestionó El por qué La fiscalía Dejó en libertad A dos personas Detenidas en flagrancia Tras el intercambio De disparos Que cobró la vida De dos personas El fin de semana Y reveló videos Que ponen en riesgo El proceso Contra los imputados La abogada Tania Pastor Lamenta que la Fiscalía General de la República Haya puesto en riesgo La cadena de custodia Y el proceso penal Contra los imputados Al mostrar videos Que forman parte De su investigación Un desatino Desafortunado Por parte de la Fiscalía General de la República Que puede poner en riesgo El proceso penal Y la prueba Que está siendo Incorporada en él Porque los videos Tienen que estar asegurados Por la unidad correspondiente Y presentados al juez Con el embalaje La cadena de custodia Es algo sagrado En un proceso penal Si se rompe Se cae el caso Recordó que la función De la Fiscalía Es ser un ente Objetivo e imparcial Ante lo cual Era mejor Evitar presentar videos Al público Y aún más lamentable Que fueran parcializados En los tres imputados Del sedán azul Se bajan Y agreden En apariencia Se ha parcializado O se ha parcelado La realidad En ese extracto Únicamente Cuando nosotros sabemos Que tiene que haber Algo anterior O algo que sucede Todavía más allá Que es lo que se expuso Por parte después De la Policía Nacional Civil La abogada Que dijo desconocer Los detalles Del requerimiento Presentado por la Fiscalía También cuestionó La decisión De liberar A dos militantes Del FMLN Que habrían sido Detenidos En flagrancia Que debería De fundamentarse Tal decisión Comprueba Que excluya Una posible Participación Porque lo más común En este tipo De casos Es que todos Son procesados En las mismas condiciones Hasta Pastor Realizó un llamado A que situaciones Como estas No se repitan Y recuerda Que los actos De intolerancia Han sido frecuentes En el país Lo lamentable Es que esto ocurre En un contexto Pre-electoral Un caso Que asegura Pone a prueba La independencia Fiscal Y judicial Marisela Núñez Noticiero El Salvador Y por cierto El alcalde De San Salvador Ernesto Mason Reconoció Que no cuentan Con cámaras De videovigilancia En toda la capital Ni tampoco En el lugar Donde ocurrió El incidente En el que murieron Dos personas En un hecho De intolerancia Agregó Que en el lugar Hay una cámara De la Policía Nacional Civil Que fue la que Captó el incidente No salieron En la dirección Hacia donde estaba Dos cuadras abajo La cámara De la alcaldía De San Salvador Entonces no pudo Captarse nada Sin embargo Justo enfrente Del incidente Había una cámara De la Policía Nacional Civil Que sin duda Captó Con mucho Mucho mejor aún Mientras el experto En seguridad Y criminología Ricardo Sosa Señala que La Fiscalía General De la República Dirigida por Raúl Merara Rompió la cadena De custodia De una posible prueba Al mostrar En una conferencia De prensa Un video De estas acciones La Fiscalía Trató de establecer Una condena pública Desde una óptica Parcializada Al revelar A los medios De comunicación Solo una parte De lo que ocurrió El pasado fin de semana En el centro De San Salvador Al violentar Un acto básico Del procedimiento judicial Pone en riesgo Un elemento Probatorio Mi opinión Desde el punto De vista forense Es que los casos Se ganan En sede judicial No entre los medios De comunicación No en redes sociales Y mucho menos Exponiendo Y rompiendo La cadena De custodia De hecho Adura que Los videos Expuestos públicamente No serán aceptados Ni como indicios De delitos En la audiencia Inicial Contra los capturados Mi proyección Es que el juez O la jueza En el momento Que se le presenten Estos videos Tiene todo el derecho De rechazar Esta evidencia Por haber sido expuesta Todo parece Que esta acción Fue adrede Para encaminarse A perder otro caso Tiene un equipo De asesores Que posiblemente Debieron haber cumplido Su misión Y de recomendar De proponer De sugerir Que se pudiera hacer Una presentación Del caso Pero sin mostrar La evidencia O posible prueba El fiscal general Raúl Melara Pretendió ocultar Mediante los videos Expuestos Que hubo disparos Que provenían De ambos lados En la conferencia Presentó solamente Parte de los videos De lo ocurrido La noche Del pasado domingo Y las reacciones De los políticos Continúan Ante el hecho De intolerancia En el que hubo Intercambio de disparos Y la parcialidad De la Fiscalía General de la República En el manejo De este caso En un hecho De intolerancia Al volante Dos personas Fallecieron El pasado domingo Las primeras reacciones De dirigentes Del FMLN Intentaron Desviar la atención Del hecho Señalándolo Como ataque político Y lo más triste Y lo más triste Es que ARENA Y el FMLN Y toda una pacotilla De gente En contra del gobierno Que no son muchos Quieran hacer De la muerte De estas dos personas Un hecho político Lo que es peligroso Estarlo utilizando Como Llamándole violencia Política A esta altura Que se dio En el contexto De que iba Un mitin De un partido Pero puede ser En el estadio Pero la intolerancia Puede aflorar En cualquier lugar La Fiscalía General De la República Mostró a los medios De comunicación Solo un ángulo Del suceso Y ocultó Precisamente El momento justo Del intercambio De disparos En medio de la calle Pero no se puede contar Solo parte de la verdad Ni se puede Politizar Un hecho Común Por parte De unas personas Que lo hicieron Pues Por disputarse Las vías Lamentamos Que el fiscal Este Dando Solo lo que le conviene Si a él Se le dieron Cuatro videos Espero que el fiscal No vaya a hacer De esto Una investigación Interesada Con fines electorales Los políticos Esperan Objetividad E imparcialidad En esta investigación De la Fiscalía General De la República Y enfatizaron Que existen Otros hechos Violentos En las redes Sociales Desde la oposición Tratando de sacar Partido Del altercado Para dañar La imagen Del presidente Nayib Bukele Y no tratar De también Involucarse En lo que Arena Y el FMLN Han pretendido Queriendo señalar Al presidente Queriendo señalar Al gobierno Al estado Como los responsables De este hecho Que no haya violencia De ningún tipo De ningún tipo Por ejemplo Diputados del FMLN Como Shafi Handal Que ahora ya anda manejando Un hashtag Bukele asesino Que más payasada Más grande No se le puede ocurrir Tan desesperados Y la desesperación Es la madre De todos los disparates Ante este hecho La Policía Nacional Civil Respondió diligentemente Al capturar La misma noche De la disputa A los tripulantes Del vehículo azul Uno de ellos Herido de bala Ana Yancy Ábrego Noticiero El Salvador Y si usted cree Que no existen Dados cargados En procesos judiciales Donde están involucrados Partidarios de la oposición Escuche el siguiente caso Que la Fiscalía Pierda casos Pese a tener Las pruebas suficientes Ya no parece raro Hoy Adán Perdomo Alcalde del partido Arena En Ilopango Fue absuelto Del delito de peculado Pese a las pruebas Con las que se contó Y la fragancia Del hecho Nuevamente Se le cae De las manos A la Fiscalía General de la República Un caso Pese a tener Las pruebas suficientes Que demostraban El cometimiento Del delito de peculado La misma fiscal Del caso Lo aseguró El día que presentó El requerimiento Se cuentan Con elementos Jurídicos Y de hechos Para poder sustentar La acusación En contra del alcalde Ya con esa información Pues ya se comenzaron Con las diligencias De investigación Que son las que Procedieron A dar origen A la orden De detención Administrativa En contra del alcalde Pese a esa convicción El alcalde Fue absuelto Y tal cual Queda burlada La justicia Y celebró Su impunidad Lo extraño Es que la etapa De instrucción Tenía hasta Cuatro meses En este caso Sin embargo A dos meses exactos El imputado Fue absuelto ¿A qué se debió Este proceso Express? ¿Por qué La fiscalía No utilizó El tiempo máximo Para robustecer La investigación? Como dato curioso El alcalde Perdomo afirmó Que arriesgó Su vida Para llevarle alimentos A los habitantes Del municipio Incluso Al fiscal Que lo procesó En la pandemia Ayudando A la gente Más necesitada Apoyando E incluso Pude apoyar Con bolsas De víveres Hasta el mismo Fiscal Que en este momento Me estaba Interrogando Ante la forma En que se manejó El caso Queda en el aire Cuestionar la imparcialidad Teniendo en cuenta Que Perdomo Pertenece Al mismo partido Político Al que asesoró El fiscal general Raúl Melara Incluso Tiene un hermano Como concejal En la alcaldía De Santa Tecla Por el partido Arena En vista De la evidencia Y la flagrancia Y el caso Que perdió La fiscalía Fue adrede Actuó A favor De un correligionario Juzgue usted Daniel García Noticiero El Salvador Y bueno Así la justicia En nuestro país Son los salvadoreños Los que deberán Hacer sus propias Valoraciones Vamos a la pausa Ya volvemos Al volver Más trabajadores Municipales Se suman A las manifestaciones Contra Ernesto Mason Por el impago De las retenciones Laborales Una vez más En su desesperación Los mismos De siempre Se unen A una sola voz Para acusar Al presidente Nayib De generar odio Pero ¿De qué odio Hablan? Si fueron ellos Y sus partidos Los que siempre Fomentaron el odio Incitando al pueblo Para que nos matáramos Unos contra otros Si fueron ellos Los que después De la guerra En cada elección Caldeaban Los ánimos De sus militantes Para crear Enfrentamientos Y violencia Partidaria En las calles ¿De qué odio Hablan Si siguen siendo Ellos Los que promueven La violencia Al vociferar Llenos de ira Contra el presidente Y su gabinete De gobierno ¿O será Que el odio Que le tienen Al presidente Nayib Es porque Acabó De una vez Por todas Con los maletines Negros Debajo De la mesa Decir la verdad No es odio Hay héroes Capaces de hacer Lo que nadie más puede Nuestros donantes Del programa De plasma Convalesciente Son este tipo De héroes Si te has recuperado De COVID-19 Y diste negativo A tu última prueba PCR Te invitamos A ayudar Con una donación De plasma A quienes luchan Por superar La enfermedad Los anticuerpos De tu plasma Son clave Para salvar A quienes se encuentran En estado crítico Si deseas donar Llama a los bancos De sangre Para hacer tu cita Hospital Blum 2225 4114 Extensión 1246 Y 1250 Hospital Rosales 2231 9201 Extensión 353 Hospital Médico Quirúrgico 2591 5550 Extensión 5551 Es un proceso Un proceso sencillo Y fácil Y te darán Transporte de ida Y regreso A tu casa Tu plasma Salva vidas Gobierno de El Salvador Noticiero El Salvador Gracias por seguir en nuestra sintonía Miembros del sindicato de trabajadores municipales y Tramuz manifestaron que el alcalde les debe un año de prestaciones laborales Además consideran que el alcalde miente cuando asegura que se ha puesto al día con el pago de las retenciones laborales Con su boleta de pago en mano este hombre que dice tener 42 años de trabajar en la municipalidad nos cuenta que de una cooperativa debe cerca de 3000 dólares Esa es la denuncia que estamos haciendo este día nosotros Los miembros de Citramuz cuestionan al alcalde de San Salvador y se preguntan dónde está el dinero que les descuentan mes a mes y que desde marzo no se ha entregado a las instituciones financieras AFP y Seguro Social Tildan a Ernesto Mason de mentiroso al haber asegurado que está al día con el pago de las retenciones Si nosotros nos pusiéramos a dar esta clase de denuncia creo que quienes quedarían de mentirosos somos nosotros también He visto muchas cosas pero no como decía Juan hasta hoy se cambian estas cosas Llega un año para entrar en marzo y no han pagado las cuotas ¿A dónde va a parar ese dinero? Quisiéramos que el señor alcalde fuera enfático y fuera transparente Agregan que hay otras prestaciones laborales las cuales no las han pagado Por ejemplo los 15 dólares mensuales para la compra de escobas Los 80 dólares para la confección de uniformes y los vales de entrega de calzado Dicen que la empresa proveedora no se los entrega porque la alcaldía no ha cancelado El 11 de enero fuimos a la parte donde nos dijo que lo fuéramos a cambiar Aquí están los tres vales y no nos lo cambiaron porque dijeron que la municipalidad no había pagado Entonces ¿Quién está mintiendo? Además se suman a la denuncia de otros sindicatos que han criticado la privatización de los mercados Y otros servicios de la municipalidad como desechos sólidos Víctor Hernández, Noticiero El Salvador Y en otro tema la Universidad Francisco Gaviria presentó su más reciente encuesta de opinión Y como en todas las anteriores se confirma que Mario Durán será el próximo alcalde de San Salvador Lo que todas las encuestas dicen fue reafirmado esta vez por la medición hecha por la Universidad Francisco Gaviria El partido Nuevas Ideas se consolida en solitario como líder en la intención de voto para este próximo 28 de febrero Obteniendo 39.5% de las preferencias y relegando casi 10 puntos abajo Al partido Arena con un 29.7% Dentro de todo, destaca que el FMLN aparece por primera vez en un lejano cuarto lugar Con apenas 2% de las intenciones de voto La gente ubica desde hace meses a ese partido y a su candidato como perdedores La medición evaluó temas relevantes para los capitalinos Y revela que los principales y más graves errores del actual alcalde Son la basura en las calles, el mal sistema de recolección de desechos y los espacios públicos descuidados Y de acuerdo a la UFG, el 40% dijo que no conoce las propuestas de campaña de Ernesto Mason Héctor Peñate, Noticiero El Salvador Miembros del partido Cambio Democrático demandaron ante el Tribunal Supremo Electoral al partido Arena Luego que uno de sus candidatos a alcalde está utilizando los colores del CD para su campaña política La bandera tricolor al parecer es cosa del pasado Lo confirma a la perfección la propaganda lanzada por Ernesto Mason Evita utilizar los colores del partido al que representa Por ello, el Instituto Político Cambio Democrático demandó a Arena por infringir la ley del código electoral Viene utilizando desde la precampaña, viene usando los colores de cambio democrático Y la ley de partidos políticos dice que una de las obligaciones de los partidos Es utilizar los colores que se han registrado debidamente a la hora de inscribir un partido Según el secretario de Comunicaciones de CD, Aldo Álvarez, la única razón por la cual los partidos políticos Y en especial Arena no utilizan los colores Es porque la imagen de los partidos tradicionales se han visto envueltos en actos de corrupción Porque le da vergüenza poner su bandera, ¿y por qué más? ¿Usted cree que si su bandera tuviera prestigio no la estuviera poniendo hasta encima de cada poste de la ciudad? ¿Le da pena? No la ponen Además, los militantes hicieron referencia a que el alcalde está utilizando la imagen del presidente Nayib Bukele para su campaña Porque reconoce que la imagen de Nayib le podría sumar algunos puntos por la popularidad con la que él cuenta Anda poniendo vallas, electrónicas y mupis en todos lados Y hasta tiene la frescura de usar la imagen del presidente porque sabe que otra no le va a dar ningún resultado y no va a ganar nada Y justamente esta propaganda es la que Cambio Democrático pide al Tribunal Supremo Electoral sea retirada de toda la capital Debido a que se está infringiendo la ley del Código Electoral al utilizar otros colores que no son de su partido político Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador Y el candidato de la alcaldía de Sonsonate por el partido Nuevas Ideas, Rafael Arevalo, compartió la visión de los profundos cambios que pretende realizar en la ciudad de llegar a ganar en los próximos comicios del 28 de febrero Rafael Arevalo, el candidato de la alcaldía de Sonsonate por el partido Nuevas Ideas, buscará transformar la ciudad occidental por medio de la implementación de importantes proyectos destinados a mejorar la seguridad en beneficio de la población El Uniposte abarca desde reordenar la publicidad en nuestro municipio, desde mejorar la iluminación con lámparas LED, proporcionar internet para la población y que los jóvenes puedan crecer conectados con el mundo El candidato Arevalo también enfocará sus esfuerzos en resolver las problemáticas relacionadas al agua potable e iluminación, además de recuperar los mercados municipales y la mejora de las condiciones financieras de los comerciantes De un financiamiento blando para que no caigan en la usura y terminen pagando altas tasas de interés que no los deja progresar en su vida, van a tener un nuevo banco ahí en el nuevo mega mercado de Sonsonate Otro ambicioso proyecto es la creación del Centro de la Mujer Emprendedora Contempla financiamientos blandos para todas ellas, contempla una oficina de defensa de los derechos de la mujer, contempla áreas de psicología, contempla capacitaciones, talleres de oficio De convertirse en el nuevo alcalde de Sonsonate, Arevalo también fortalecerá el área rural con la implementación de seis clínicas móviles en beneficio de la ciudadanía Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador Y por cierto, la canciller de la República, Alexandra Gil, hizo un llamado a los salvadoreños a ejercer el derecho al sufragio este próximo 28 de febrero Para elegir responsablemente a los próximos representantes del órgano legislativo, Parlasen y de los 262 municipios El día 28 de febrero esperamos, esperamos en Dios que sea un día de paz, que sea un día de libertad, que sea un día a donde nuestro pueblo se pueda pronunciar Y definir quienes quieren nuestro pueblo que esté en la asamblea legislativa, que sean nuestros diputados y que sean nuestros alcaldes Y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se refirieron al presupuesto extraordinario que solicitaron Y que ya les fue otorgado para implementar medidas de bioseguridad en las elecciones Además firmaron un convenio de cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para los próximos comicios El Tribunal Supremo Electoral confirmó que el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, ya hizo efectivo el presupuesto extra Que solicitaron para garantizar las medidas de bioseguridad en las elecciones del próximo 28 de febrero Ya contamos con ese crédito presupuestario y por consiguiente ya estamos en los procesos de adquisición de los que la institución va a requerir para ese día El plan de gastos aprobado para los comicios de este mes asciende a 45 millones de dólares Pero con el refuerzo presupuestario se incluirá la compra de insumos, equipo y kits Que permanecerán en los más de 1.500 centros de votación a nivel nacional Sí, nosotros habíamos solicitado al Ministerio de Hacienda precisamente 5 millones de dólares Para el financiamiento de todos los bienes y equipos que la institución requería Para hacerle frente al tema del COVID-19 para el día D, como nosotros lo denominamos Los magistrados asistieron a la firma de convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores Será Cancillería quien facilitará el ingreso, acreditaciones y salida de todos los que conforman las misiones oficiales internacionales Que permanecerán en El Salvador para garantizar un proceso electoral transparente Este convenio permitirá a ambas partes trabajar de manera conjunta para otorgar el mejor trato a nuestros invitados a este evento electoral Agradecemos nuevamente de parte del Tribunal Supremo Electoral a la Ministra su valiosa colaboración, disposición en apoyarnos El gobierno además gestionará la bienvenida de todas las misiones oficiales a su llegada en el Aeropuerto Internacional Isabel Ramos, Noticiero El Salvador La Presidencia de la República señala la intención de algunos partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa De ahogar las finanzas del Estado como parte de la estrategia para bloquear el trabajo del Ejecutivo Algunos partidos políticos en la Asamblea Legislativa encabezados por ARENA, FMLN y el diputado Rodolfo Parker Continúan bloqueando el trabajo del gobierno y buscan afectar las finanzas, denuncia el Ejecutivo Luego que en la sesión plenaria de este miércoles ratificaron el Decreto Legislativo 810 Que obliga al Estado a indemnizar a 3.000 empleados de Antel, privatizada en 1997 Bajo el segundo gobierno del partido ARENA Esta acción se realiza con un objetivo electoral, afectando al gobierno y obligándolo a destinar fondos Que no están contemplados en el presupuesto 2021 El decreto fue vetado por el presidente bajo el principio de planificación presupuestaria Ya que en el presupuesto general para el presente ejercicio fiscal No está contemplado en el rubro de gastos estas asignaciones Las que debió hacer en su momento el partido que decidió esa privatización A la estrategia del bloque opositor para ahogar las finanzas del Estado Se suma la constante negativa en la Asamblea al financiamiento vía préstamos Para que el gobierno atienda la salud y la seguridad de los salvadoreños Pero además del bloqueo, denuncia la presidencia de la República Los diputados de ARENA, FMLN y PDC siguen buscando cambiar destinos presupuestarios ya definidos Como en el caso del decreto legislativo 781 Que ya había sido declarado inconstitucional Pero buscan garantizar 288 millones de dólares a sus alcaldes A días de las elecciones del 28 de febrero Además, existe una constante intención de ser ver que el gobierno ha irrespetado procesos de ley Usando a su favor instituciones como la Corte de Cuentas de la República Y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos Que siempre han estado al servicio de estos partidos Afirma la presidencia de la República a través de un comunicado Marisela Núñez, Noticiero El Salvador Por otro lado, el ministro de Hacienda presentó ante la Fiscalía General de la República Los documentos sobre empresas de diferentes rubros Que en los últimos años no han presentado su declaración de renta e impuesto al valor agregado Cuatro sociedades le adeudan al Estado más de dos millones de dólares La mayoría registran operaciones sospechosas entre los años 2016 y 2017 En total los cuatro casos rondan un monto de dos millones treinta y siete mil dólares Están referidos a impuestos sobre la renta y están referidos también a IVA Una de estas empresas se dedica al procesamiento de datos Y registra un monto de uno punto ocho millones de dólares en un año sin rendir cuentas a Hacienda Nosotros al ver que en su declaración de renta presentaba un monto menor a los movimientos bancarios Procedemos a presentar este aviso por un posible incremento patrimonial no justificado El ministro aprovechó la ocasión para solicitar a la Fiscalía un rol más activo Y poder perseguir a quienes se vadan impuestos Estamos esperando que la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado nos acompañe a recuperar esos fondos Yo espero que la Fiscalía se tome en serio su trabajo y nos ayude a recuperar los fondos de los salvadoreños Además anunció el inicio de la segunda fase del plan anti evasión que arrancará en los próximos días Pero ahora vamos a pasar también al siguiente paso Y es que los entes reguladores nos empiecen a ayudar a controlar la evasión fiscal A la fecha Hacienda ha presentado alrededor de 75 avisos por evasión ante la Fiscalía Con un monto de más de 66 millones de dólares Tatiana Funes, Noticiero El Salvador Cuando son las 7.40 de la noche le invitamos a que nos acompañe a una pausa Ya regresamos Al volver México y Estados Unidos continúan afectados por la pandemia de coronavirus Aplicar a los programas de FIRA Empresa es fácil y gratis Cinco sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud Uno Ingresa a www.fireempresa.go.es Con uno de estos navegadores Mozilla o Google Chrome Dos Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa Tres Descarga el formato de declaración jurada Imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía Y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar Cuatro Haz clic en el botón llenar solicitud Complétala Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos Cinco Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos Y el número de tu gestión Mantente pendiente de tu correo electrónico Porque recibirás notificaciones de cada fase que completes También revisa correo SPAN Porque con las manos de todos Vamos a reactivar la economía de El Salvador Informe del clima Y ahora vamos a ver qué nos depara el clima Ya está con nosotros Sandra Martínez, nuestra meteoróloga experta Sandra, muy buenas noches, adelante Buenas noches compañeros, buenas noches amigos televidentes Tal y como usted lo habrá sentido, ya la velocidad de los vientos nortes ha disminuido Vea como ya llegan al territorio salvadoreño con velocidades entre 10 a 20 kilómetros por hora Que es lo normal cuando un sistema de alta presión se debilita y el frente frío se va hacia el noreste del Caribe y del océano Atlántico También déjeme decirle que en la zona costera también los vientos han disminuido aunque tengamos mareas vivas Para hoy vemos como el frente frío ya se debilitó y ya está caminando o desplazándose, perdón, hacia el noreste Pero también vemos ver otro frente frío Este muy probablemente llegará a la región centroamericana entre el día 7 y 8 Pero no dará condiciones igual a este que acaba de pasar Miren como el sistema de alta presión se debilitó y por ende los vientos nortes Y como la masa de aire frío también disminuyó en cuanto a intensidad y a temperaturas Y es por ello que ya este día en horas del mediodía sentimos un poquito de calor Pero a esta hora de la noche el ambiente se torna todavía bastante fresco Y mañana tendremos una madrugada ligeramente fría Esperamos para los próximos días, el día 7, otro frente frío Como les repito, quedará condiciones muy similares a las de hoy pero no tan intensas como esta que tenemos Por el momento no se ve nada extremo, todo estable dentro de las condiciones normales de esta época Con estos fenómenos meteorológicos o sistemas como las altas presiones y los frentes fríos Vea como el frente frío se desplaza ya al centro del Atlántico Y como otro frente frío en formación estaría llegando a la región centroamericana para el día 7 y 8 Esto que usted ve aquí son las tormentas invernales que se están dando en el noreste de Canadá y los Estados Unidos Y que su influencia llega hasta la región También seguimos con mareas vivas frente a la costa salvadoreña Eso quiere decir que las corrientes de retorno se vuelven un poquito más fuertes Y que el oleaje también un poquito más alto Solo hay que tomar las precauciones necesarias Recuerde que hay que continuar con las medidas de bioseguridad Ya que el COVID todavía está presente en el territorio salvadoreño Y eso es todo en cuanto al tiempo Buenas noches compañeros, buenas noches amigos televidentes Muchas gracias por la información que nos has compartido Sandra y ahora vamos a hablar de que precisamente los contagios y decesos por COVID-19 a nivel mundial van en aumento Estados Unidos y México continúan fuertemente afectados por la crisis sanitaria Más de 104 millones de personas se han contagiado de coronavirus en todo el mundo Desde que inició la pandemia hace más de un año Mientras el total de decesos ha sobrepasado los 2.2 millones Este 2021 inició con un agravamiento de la crisis sanitaria Tras una escalada de contagios producto de las nuevas mutaciones del COVID-19 En un principio no había indicios que éstas podrían ser más letales Pero en las últimas horas los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos Alertaron que cada vez surgen más datos que indican que conducen a una mayor mortalidad La nación americana sigue liderando los países más afectados y seguirá así durante este mes Los CDC han proyectado que los decesos por coronavirus podrían alcanzar el total de 534.000 en febrero Eso se traduce en aproximadamente una muerte por minuto durante el último año Por otra parte, en México el coronavirus ya ha terminado con la vida de más de 161.000 personas Y los contagios suman 1.8 millones Solo en el último día hubo 1.707 decesos y 12.153 contagios En la capital, la ocupación de camas para pacientes graves de COVID-19 se mantiene en un 83% Laura Burgos, Noticiero El Salvador Y África está experimentando un incremento preocupante en los fallecidos por COVID-19 La tasa de mortalidad por el virus en los 54 países del continente representa un 2.6% Mientras que la global es de 2.2% El país más afectado es Sudáfrica por la nueva variante identificada en la región Que se ha convertido en una cepa particularmente contagiosa Es por ello que estos datos han encendido las alarmas de las autoridades sanitarias del país Que reportan saturación de camas en las unidades de cuidados intensivos de la red pública de salud La tercera ola de coronavirus parece estar frenando en Europa Algunos países reportan un leve descenso de casos La situación sigue siendo muy grave en los hospitales de España Ya está ingresada la paciente En especial en las unidades de cuidados intensivos Que registran más del 40% de su capacidad En las últimas horas se reportan 29.960 nuevos casos y 432 muertes Superando así una cifra de más de 60.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia Mientras que Alemania registra más de 114.000 nuevos contagios y 786 muertes en 24 horas Una incidencia en 7 días que ha bajado por primera vez desde hace tres meses En un día se registraron 551 nuevos ingresos de pacientes en la UCI Y 593 salieron De los cuales el 31% corresponde a fallecimientos Por su parte, las autoridades británicas han confirmado que en las últimas 24 horas Se han registrado 20.634 casos positivos y 915 muertes La tercera ola de contagios, la peor hasta el momento desde el comienzo de la pandemia Alcanzó su pico el pasado 8 de enero Pero según expertos, parece haber pasado su punto máximo Claudia Díaz, Noticiero El Salvador Y en las últimas 24 horas, Francia reportó 26.362 nuevos casos de COVID-19 Y 358 fallecidos por la enfermedad Ante esta alza de contagios, el gobierno mantiene el toque de queda Y ha intensificado las medidas de restricción en las diferentes zonas del territorio El cierre de cafés, restaurantes y comercios no esenciales Se mantiene como una estrategia para evitar que aumenten el número de casos Las autoridades verifican que los pobladores cumplan con las medidas En un local de la ciudad La policía encontró a un empleado con la mascarilla mal puesta Y lo multó de manera inmediata Colombia se ha visto afectado por el segundo pico de la pandemia Que ha provocado que los meses de diciembre y enero Finalicen con más de 200 fallecidos diarios por COVID-19 Los días en que más nuevos contagios se reportaron Fueron el 15 de enero Cuando contabilizaron 21.082 casos positivos Y el 16 de ese mismo mes Fueron 20.860 Según los datos del Instituto Nacional de Salud El país registra más de 2.1 millones de contagios Y 54.877 fallecidos por la enfermedad Bogotá sigue siendo el territorio que más ha sufrido Con el segundo pico de la pandemia del nuevo coronavirus Y seguimos en Sudamérica En Uruguay se han identificado 5 casos de personas contagiadas De la variante brasileña del COVID-19 Los pacientes infectados son habitantes de regiones fronterizas Con esta nación Autoridades sanitarias también informaron Del primer caso de la cepa británica Y se trata de una persona que llegó a Uruguay en diciembre Y en los últimos días se reporta una importante reducción de casos de COVID-19 Esto como resultado de las estrategias que desarrolla el gobierno para prevenir los contagios En las últimas horas Los casos diarios de COVID-19 Han tenido una baja considerable en El Salvador Tras la última actualización Se reportaron 198 nuevos contagios Y desde la última semana de enero Los casos de COVID-19 han reducido A la fecha en el acumulado Se reportan 55.821 casos confirmados 1.653 decesos Pero por el trabajo del sistema de salud 49.944 han superado la enfermedad El Salvador se encuentra en el segundo lugar En la región latinoamericana De los países que mejor han manejado la pandemia El gobierno se encuentra realizando tamizajes masivos a la población Para detectar casos positivos Y evitar que la enfermedad se propague Con un total de 707.896 pruebas PCR El Salvador también se posiciona como el país con más tamizajes en la región Ana Yancy Abrego Noticiero El Salvador La jornada de desinfección que realiza el Ministerio de Salud a nivel nacional Llegó hasta la unidad comunitaria familiar ubicada en el barrio San Miguelito de San Salvador La unidad comunitaria de salud familiar del barrio San Miguelito atiende un promedio entre 700 y 1000 salvadoreños al día Debido a esta afluencia de personas es importante implementar medidas para evitar contagios en medio de la pandemia Una de ellas es la jornada de desinfección que se desarrolló en este centro médico Esto es importante para la población pues con esto garantizamos que las personas al asistir a este centro de salud no puedan sufrir algún tipo de contagio o una infección cruzada con alguna persona que pueda tener o ser portadora del virus La estrategia además busca proteger al personal de salud mismo que ha permanecido de pie al frente de esta pandemia Habemos alrededor de 30 y 35 médicos y esa es la razón por la cual para el ministerio es importante cubrir y proteger uno de sus lugares de salud que es muy visitado por gran parte de la población El químico utilizado en la desinfección cumple con los más altos estándares internacionales y es aprobado por la Organización Mundial de la Salud El material que vamos a utilizar es de alta potencia garantiza 90 días su estabilidad y funcionamiento para evitar los contagios Las acciones forman parte del plan integral implementado por el presidente de la república para enfrentar el COVID-19 y garantizar los servicios de salud a todos los habitantes Isabel Ramos, Noticiero El Salvador Y el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica trasladó las cabinas hasta el municipio de Perquín allá en Morazán para realizar una jornada de tamizajes comunitarios El objetivo de realizar las pruebas PCR en diferentes puntos del país es acercar este servicio a la población de manera gratuita Y en caso de resultar positivos a COVID-19 no solo reciben el tratamiento hasta la puerta de su casa Sino también reciben un seguimiento con personal de salud vía telefónica durante su periodo de cuarentena domiciliar Y vamos a cambiar de tema Les cuento que a partir de ese año los salvadoreños contarán con una nueva aerolínea para viajar hacia los Estados Unidos a un costo más bajo Así lo confirmaron las autoridades de CEPA Sin duda la llegada de la aerolínea Frontier reitera la confianza de los inversionistas extranjeros en el gobierno del presidente Nayib Bukele 94 aviones de Frontier a partir del 13 de abril estarán a la orden de los salvadoreños que quieran volar sin escalas hacia Miami y viceversa con tarifas accesibles Que andan ya con todo impuestos en 170, 180 dólares En Frontier estamos enfocados en hacer viajar más barato y accesible para todos 90% de los americanos ahora tienen acceso a nuestros vuelos ultra bajo costo Ofrecer a los salvadoreños una opción más para volar obliga a la competencia a mejorar servicios y precios Lo que le viene bien al turismo en un tiempo donde la pandemia golpeó bolsillos Sabemos que será un año complejo pero este tipo de noticias nos enorgullece y nos da mucha esperanza Otro plus de esta aerolínea norteamericana es la buena relación que tiene con el medio ambiente Tanto que ha sido catalogada como la mejor en esta materia en Estados Unidos Entendemos la importancia de ser buenos administradores del medio ambiente Por eso tenemos la flota más verde de todos los Estados Unidos Que va también muy de la mano con nuestra filosofía de un aeropuerto ecoamigable Cuatro veces a la semana partirán desde este aeropuerto aviones de Frontier hacia Miami Siendo este uno de los primeros destinos con los que contará esta aerolínea en El Salvador Wendy Hernández, Noticiero El Salvador Desde el inicio de su mandato el presidente Nayib Bukele ha dignificado la labor de la Fuerza Armada Esta semana entregó más insumos de trabajo a los militares Uniformes nuevos fueron entregados recientemente a la banda de música de la Fuerza Armada Acción que se suma a los uniformes y botas nuevas entregadas en 2020 al personal de la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil Con una inversión de 5 millones de dólares La dotación de uniformes es parte de la fase 3 del Plan Control Territorial denominada Modernización Que incluye el otorgamiento de mejor armamento, chalecos antibalas, cascos tácticos, radios, mejores patrullas, drones, cámaras con visión nocturna y el mejoramiento de puestos policiales A su llegada al Ejecutivo, el presidente Nayib Bukele apostó a la seguridad y a invertir tanto en la Fuerza Armada como en la Policía Nacional Civil Para dignificar al personal, quedando atrás los tiempos de los uniformes rotos y suelas de sus botas desgastadas Para este año, pese a la oposición de algunos parlamentarios, el gobierno fortaleció el presupuesto para seguridad Reforzando la adquisición de más equipo y para la modernización de las infraestructuras de las sedes policiales y militares Deportes Y a continuación veamos lo más destacado en los deportes con Alejandra Megan Alejandra, muy buenas noches, adelante Buenas noches, un gusto que nos acompañen en la sección deportiva de Noticiero El Salvador Bayern Múnich se prepara para Bundesliga y Mundial de Clubes Además, Sergi Roberto lesionado en el FC Barcelona El Bayern Múnich se prepara de cara a su encuentro adelantado de la jornada número 20 de la Bundesliga Donde mañana viernes a la una y media de la tarde Enfrentará al Gerta Berlín en el Estadio Olímpico de Berlín Con las ausencias de Javi Martínez y León Goretzka Por haber dado positivos a COVID-19 El equipo bávaro después del encuentro viajará a Qatar para disputar el Mundial de Clubes En su edición 2020 que fue pospuesto para este año Su primer rival será el Arali de Egipto en semifinales el próximo lunes 8 de febrero El equipo brasileño del Palmeiras arribó este día a Doha, Qatar Como campeón de la Copa Libertadores de América Para disputar el Mundial de Clubes 2020 Donde se medirá en semifinales a Tigres de México El próximo domingo 7 de febrero En busca de su primera final del torneo Donde podría enfrentarse al actual campeón de la Champions League El Bayern Múnich Se le multiplican los problemas a Diego Pablo El Cholo Simeón En el Atlético de Madrid Ya son cuatro de sus jugadores que han dado positivos a COVID-19 Y son baja El último ha sido el delantero francés Moussa Dembélé El fichaje de los colchoneros cedido por el Olympique de León Hasta final de temporada Que ha tenido una prueba PCR con resultado positivo En los test realizados a los jugadores en la vuelta a los entrenamientos El de Dembélé según el de Joao Félix Que ayer se conoció su positivo en esta misma tanda Y a los de Yannick Carrasco y Mario Hermoso El FC Barcelona regresó a los entrenamientos Después de vencer en cuartos de final al Granada 5x3 en la Copa del Rey Y Sergi Roberto ha sido la noticia del día Después de recuperarse de los problemas musculares Que padeció en el mes de noviembre Contra el Atlético de Madrid Y se acababa de reincorporar al elenco de Ronald Koeman Con motivo del duelo de cuartos de final de la Copa del Rey El canterano Blaugrana ha sufrido una nueva lesión En el cuádricep del muslo derecho Pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de la lesión Pero se prevé estará fuera de las canchas seis semanas Y se perdería la serie de octavos de final de Champions League Ante el Paris Saint Germain Informó para Noticiero El Salvador Edgar Flores Hasta aquí lo más relevante en los deportes Buenas noches Gracias Alejandra Y antes de despedirnos le contamos que la Lotería Nacional de Beneficencia Realizó el sorteo de la Megalote número 214 El cual contó con una bolsa de premios de 700 mil dólares Acá les presentamos el resumen de la actividad Hubo muchos ganadores en el sorteo de la Megalote de este miércoles Con altas sumas de dinero Ejemplo de ello fue el primer premio de 100 mil dólares Para el portador del billete número 45 mil 734 Y que fue vendido en San Salvador El segundo premio de 20 mil dólares Lo obtuvo el billete número 36 mil 410 También vendido en la capital Y el tercer premio de 10 mil dólares Fue para el dueño del billete número 11 mil 228 Vendido en el departamento de Cabañas El sorteo con fines benéficos También estuvo dedicado a reconocer La ardua labor del cuerpo de bomberos Al controlar y extinguir incendios Pase a arriesgar sus vidas Queremos agradecer a cada uno de sus miembros La entrega, el esmero y compromiso por nuestro país Y felicitarlos por el reconocimiento recibido De parte de nuestro presidente de la república Nayib Bukele Sabemos que vienen más proyectos Y que pronto contaremos con una institución moderna Y para reconocer los 138 años de fundación de dicha entidad Ha circulado durante toda la semana Un millón de vigésimos con su imagen También se hizo una invitación Para que participe en el próximo sorteo ¿Te imaginas lo que puedes comprar con 100 mil dólares? Hazlo realidad y cumple tus sueños Te invitamos a que compres tu pedacito a 1.25 O tu billete entero en 25 dólares Acércate a tu agente vendedor favorito Recuerde, usted puede ser el próximo ganador de la lotería Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador Y es así como finalizamos Noticiero El Salvador Gracias por habernos acompañado en 60 minutos de información Muchas gracias, pero como usted puede ver Ya nos acompaña Armando Godoy para continuar con la entrevista de Noticiero El Salvador Por supuesto Buenas noches, bienvenida Muchísimas gracias compañeros Buenas noches, un gusto Buenas noches también a usted pueblo salvadoreño Qué gusto poderlo saludar a través de la señal de Canal 10 Muchísimas gracias por estar en sintonía de nosotros Y por supuesto, por estar informado a lo largo de esta hora Con muchísimas noticias de interés para todos ustedes Les cuento, hoy en el espacio de la entrevista Vamos a estar hablando con dos mujeres Dos candidatas a diputadas Una por la libertad Estamos hablando de Sandra de Nira Martínez Que la vamos a tener en la segunda parte de la entrevista Ya muchos la conocen Forma parte del staff de Noticiero El Salvador Como nuestra chica del clima Y obviamente vamos a estar hablando también sobre su vida Su faceta de política y obviamente como candidata Vamos a estar hablando también sobre sus propuestas Pero en la primera parte Y quiero que ustedes me acompañen Para darle la cordial bienvenida Está con nosotros Inés Martínez Candidata a diputada por Nuevas Cidades en San Salvador Inés, bienvenida y qué gusto estar acá En medio de tantos jóvenes Muchas gracias Bueno, yo estoy aquí muy feliz de poder estar acá Con esta linda audiencia Que somos los salvadoreños comprometidos Con una transformación política Por supuesto Iniciamos entonces Bienvenidas Gracias El siguiente programa Es clasificación C Para mayores de 15 años Dirección de espectáculos públicos Radio y televisión Ministerio de Gobernación Bueno, jueves 4 de febrero del 2021 Gracias por estar con nosotros Buenas noches Les saluda Armando Bodoy Es un gusto que esté con nosotros Y por supuesto que podamos interactuar A lo largo de esta hora Completa de muchísimo análisis Y por supuesto de conocer Los diferentes perfiles Quiero saludar a los salvadoreños Que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras A través de las plataformas de redes sociales Yo sé que están muy pendientes de este espacio de entrevista Y también saludar a nuestros amigos salvadoreños Que nos sintonizan a través de Radio El Salvador 96.9 FM Y por supuesto a usted que nos ve a través de la señal de Canal 10 Está con nosotros Inés Martínez Hoy vamos a estar charlando con ella durante esta media hora Y es candidata a diputada por Nuevas Ideas en San Salvador Ya la presentábamos Pero reitero la bienvenida Inés Qué gusto que esté con nosotros Muchas gracias La verdad que para mí es un privilegio Estar en este hermoso set Y sobre todo la audiencia de calidad Es este espacio de mayor rating A nivel nacional Así que un saludo para toda la linda audiencia Estoy aquí a la orden Por supuesto Bueno primero Inés Quizás conocer un poquito sobre ti Hay salvadoreños que de pronto Te han visto en las redes sociales O te han visto de pronto Visitando alguna comunidad Sobre todo en San Salvador Entiendo eres salvadoreña Originaria de San Marcos Del departamento de San Salvador Tienes una licenciatura en relaciones internacionales Además una maestría en ciencias políticas Estudios obviamente que realizaste en Estados Unidos Es decir Sí Pero quién es Inés Fíjate que soy esa joven Que al igual que muchos que me están viendo Nunca hemos tenido oportunidades Por eso yo le apuesto mucho a las becas A los jóvenes A las mujeres Porque al igual que ustedes Yo también me vi Frente a este sistema Que es desigual Que no nos daba nunca una oportunidad Así que un salvadoreño Tiene que rebuscarse Pero por qué Porque los mismos de siempre Se han rebuscado Para crear diferentes leyes Las instituciones Incluso ya esta semana Cumplimos 180 años Como Estado salvadoreño Sin embargo Todos sabemos que no hay justicia Sabemos cómo se han aprovechado De las instituciones Para beneficiarse A ellos mismos Y a los suyos Y es por eso Que estamos en esta coyuntura Tan importante Entonces Inés Martínez Inés 20 Como me conocen todos ustedes Bueno Es una mujer comprometida Que ha luchado 15 años De trabajo Realizando proyectos De educación De salud De justicia restaurativa Tan importante En nuestro país Y que hace falta Demasiado Y bueno He recorrido todo el país Llevando diferentes iniciativas Que beneficien a nuestra gente Hace poco estuve de gira En Estados Unidos Creo que ya vamos a hablar De eso también Más adelante Porque son grandes proyectos Que yo he traído a El Salvador Y bueno Soy esa joven mujer soñadora Que al igual que todos ustedes Quiere un mejor país A ver Inés ¿Por qué entraste a la política? Es decir Ya decíamos Tienes una licenciatura En Relaciones Internacionales Tienes una maestría En Ciencias Políticas Un posgrado internacional En Liderazgo Para la Gestión Pública Estudios que hiciste En El Salvador Y por supuesto En República Dominicana Además de diferentes especialidades Que has hecho en Latinoamérica Como Derecho Internacional Público-Privado Además de Cultura Política Y Elecciones ¿Cómo Inés entra a la política? Es decir ¿Por qué entras a la política? ¿Y por qué nuevas ideas? Bueno Yo nunca había participado En ningún partido político Es primera vez Sin embargo He venido dándole acompañamiento A todo este movimiento Desde el inicio Incluso anduve durante Diferentes comunidades Diferentes departamentos Llevando capacitaciones Para empoderar A más jóvenes Mujeres Y todas las personas Que querían sumarse Yo dije No debo ser la única Que quiere hacer esto Y es así como Conozco a mucha gente Que ahora están En nuestro partido Les apoyé Durante todo el movimiento Y bueno Me seguí preparando Porque creo que la educación Es importante Y acá Lamentablemente No hemos tenido oportunidades Entonces me tocó Conseguir algunas becas Con mucho esfuerzo Con mucho trabajo Y es por eso Que estoy acá Eso me ha motivado más Y me terminó de convencer Toda la pandemia Que vimos a unos diputados Opuestos a todo el buen trabajo Que hacía nuestro presidente Eso me terminó de convencer Aparte que muchos líderes Me dijeron Inés Conocemos tu trabajo Conocemos de lo que sos capaz Tus capacidades Conocemos cómo te has preparado Y sobre todo el aporte Que has venido dando Durante todo este tiempo Entonces es así como Pues decido Incluirme Decido participar Porque estoy en contra De todo esto Que han hecho los diputados Y digo no puede ser Cuando vi que muchos de ellos Van a reelección Otra vez Yo digo no No es posible Que esta gente continúe ahí Y jóvenes que queremos Aportar al país A cambio simplemente De trabajar por la gente No tengamos esa oportunidad Entonces estoy aquí Luchando en la casilla 20 Bajo la papeleta De nuevas ideas Por supuesto Porque si me identifico Con todos los principios De humanidad De trabajo Sobre todo Por el beneficio De nuestra gente Inés Vemos fotografías Obviamente Donde estás Conversando Con las comunidades Has estado En diferentes municipios De San Salvador Has conversado Con la gente Te hemos visto Incluso también Entregando alguna silla De ruedas Entregando becas Que vamos a hablar También de eso ¿Qué te dice la gente En el territorio? Es decir Cuando tú conversas Con ellos Hablas sobre tus propuestas Que también ya más adelante Vamos a estar Profundizando de eso ¿Cuál es el sentir De los salvadoreños A la hora que tú Estás con ellos Y hablando con ellos? Lo ven como una esperanza Ven como la oportunidad De resolver Todas sus necesidades La verdad que son muchas De mi parte Yo les digo Yo quisiera Venir a ayudarles En todo Así como lo he hecho Durante 15 años A cambio simplemente De contribuir A la comunidad Y continúo haciéndolo Pues porque no tenemos Financiamiento No estoy siendo financiada Por nadie Pero sí Mi mejor garantía Es ese trabajo Que yo he hecho El que estoy haciendo Y el que quiero llegar a ser La gente ve en mí Alguien que puede resolverles Sus necesidades Me he encontrado Y he llegado A diferentes comunidades Donde tienen recursos naturales Como el agua Nacimiento de agua Sin embargo Tenemos ahí mismo Una alcaldía Que llega a depositar Basura A nuestros recursos naturales Toda mi plataforma De propuestas legislativas Van en torno A dar respuesta A lo que la gente Me ha pedido De hecho Mañana Presento mi plataforma Completa Las 5 de la tarde Están totalmente invitados En el Cine Reforma En la sala 5 Porque creo que es importante Llegar a todos los gremios A todos los sectores Y estaré Con un sector Muy importante Para mí Yo soy graduada De la licenciatura De relaciones internacionales En la Universidad Del Salvador Y qué mejor Que hacerlo con ellos Que ya no lo vean Que por ser jóvenes Que por ser mujeres No tenemos las capacidades Es al revés Por eso que tenemos Diputados de 80 años 70 años Que han estado ahí Por mucho tiempo No nos quieren dar La oportunidad Entonces yo les invito A que lleguen mañana Inés Hablemos de tus propuestas Que obviamente Van a ser presentadas Estuve leyendo por ahí Y una de tus propuestas Es una reforma Para reducir el salario De los parlamentarios Además de otras Cuéntanos Qué es lo que buscas Con estas propuestas Fíjate que Hay dos caminos Para eliminar la corrupción Uno de ellos Y es una teoría Que le apuesta A incrementar los salarios Para que no se compren Voluntades Con maletines negros Pero pues en nuestro país Lamentablemente eso A pesar que tienen Pues más de 3 mil dólares De salario Hay esos bonos Viajes Camionetas de lujo Blindadas Y todos estos privilegios Pero a pesar de eso Los diputados Han agarrado Maletines negros Para negociar Y está el otro camino Que es el de reducción De salarios Y yo me voy más Por ese lado ¿Por qué? Porque creo De que cuando alguien Aspira a llegar A un cargo De elección popular De toma de decisiones Tan importantes Como estar en asamblea Tiene que ser Por servicio Por vocación La función pública Tiene que ser renovada Ya saquemos a esa gente Aprovechada Oportunista Que han vivido Como parásitos De el Estado Entonces yo me voy Por eso Yo estoy proponiendo Que se reduzca el salario A mil 500 dólares Fijos Sin bonos Ni viáticos Ni viajes Ni camionetas De lujo Creo que eso Puede ser utilizado Para un fondo común Y crear becas Crear proyectos Equipar las escuelas Tantas necesidades Que tenemos De hospitales De seguridad Hay un sinfín De listas Bueno ahí Ya tengo la lista Hecha De qué podríamos hacer Con ese dinero Estoy segura Que mis compañeros Que vamos a entrar A la asamblea legislativa Van a acuerpar eso A ver Hablas también De crear una instalación De consultas ciudadanas ¿No? En diferentes lugares Esta es una De las iniciativas También Que estaría llevando A la asamblea legislativa En el caso Ser electo Sí, de hecho Ese es uno De los pilares Fundamentales De mi plataforma ¿Y por qué? En primer lugar No tenemos Esos mecanismos De participación Ciudadana Y es por eso Y se ha visto Mucho por la desconexión Obviamente Con los diputados Actuales Con el pueblo Sí, la gente Solo Cuando yo llego Me dice Mire, pero por favor No se vaya a olvidar De nosotros Porque tradicionalmente Estos partidos políticos Solo llegan A dejarle una bolsa Un cántaro Una escoba A humillar A la gente Con su dignidad Entonces la gente Me dice Vamos a votar por ti Pero no nos vayas A dejar abandonados Entonces una forma De garantizar esto Es creando Consulta Ciudadana De hecho Mi plataforma Es legítima A diferencia De las leyes Que ya tenemos Porque en primer lugar Responde a los intereses De la gente En segundo lugar Porque ha salido De la gente Y a través De este mecanismo De consulta Ciudadana Pretendo estar Todos los fines De semana En territorio Y si se puede En la semana Pues con gusto Pero también El trabajo legislativo Es fuerte Pero sí Considero que los sábados De mi parte Desde el día De la primera semana Que yo esté en la asamblea Estaré siempre En el territorio En consulta Ciudadanas ¿Por qué? Porque el trabajo Tenemos que hacerlo juntos Yo daré iniciativa Reforma Desde la asamblea Pero la gente También tiene su responsabilidad Tenemos que compartir Esa responsabilidad Y bueno La gente me dice Sí Ya inicié Estas consultas Y yo las voy a dejar De manera permanente A ver Hablas también De una reforma Educativa incluyente Sabemos que obviamente Por parte del presidente De la república Nayib Bukele Y todo su gabinete Sobre todo de educación Están trabajando arduamente Y se han visto Avances importantes En el país En el tema De educación Pero ¿Qué iniciativa lleva Inés Hablas de una reforma Educativa incluyente? Fíjate que Yo estoy trabajando Junto a todo el gremio docente Que es un sector Totalmente abandonado Hay más de 34 mil docentes Que han estado Por muchos años Queriendo una tan sola oportunidad Para poder optar A una plaza Pero ¿Qué sucede? El FMLN Transformó todo eso Se han saltado procesos Dejando de lado El trabajo De todos estos docentes Que se han preparado Que tienen título Y han incluido personas Que ni siquiera tienen Un certificado Que respalde Están dando clases Imagínate ¿Qué es lo que estarán Enseñando estas personas? Creo firmemente Que hay que reivindicar Sus derechos Hay que reformar La ley de educación Que está ya obsoleta Hay que reformar Además el pensum Verificar los salarios Que ellos están teniendo Y yo he sido docente Desde maternal Hasta el área universitaria Tanto dentro del país Como afuera Conozco El pensum De nuestro país Y estoy segura De que con una reforma Integral Los docentes Imagínate esa gran cantidad Más de 34 mil docentes Los estudiantes Los padres de familia Se verán beneficiados Por supuesto Vamos a hacer La pausa Cuando son las 8 de la noche Con 14 minutos Al regresar Vamos a seguir hablando Con Inés Martínez De otras propuestas Y también vamos a estar Hablando sobre Las propuestas Que hay para Nuestros adorantes En el exterior Para la diáspora Ella ha realizado Muchas reuniones Fuera de El Salvador Con nuestros hermanos En Estados Unidos Vamos a revisar A detalle Qué iniciativas tiene Inés Ya venimos Hay personas Que dan todo Por su país Siempre dispuestas A llegar a donde sea Para ayudar Sin importar El tiempo Ni la distancia Así son Los hombres y mujeres De la nueva Fuerza Armada Que sirven Incondicionalmente A nuestro país Es una Fuerza Armada Joven Nacida después De la guerra civil Esta es La nueva Fuerza Armada Que a diferencia De antes Hoy toca La puerta De los salvadoreños Para llevar ayuda Camina por los pueblos Para dar seguridad Va a los campos Para cuidar Nuestras cosechas Y también ayuda A combatir Los problemas En nuestro país Se ha desplegado Por todo el territorio Junto a nuestros policías Para mantener El plan control Territorial Y la histórica Reducción De homicidios Y otros ilícitos Durante la cuarentena Vigiló los puntos ciegos De las fronteras Acampando En lugares remotos Ayudó A que la cuarentena Domiciliar Obligatoria Se cumpliera Contribuyó A entregar 3.4 millones De paquetes Alimentarios A cientos De miles De familias Y ahora Inician Una segunda Entrega Coordinó Y entregó Insumos médicos Y donaciones A decenas De centros De salud Y hasta colaboró En la construcción Y equipamiento Del hospital El Salvador Durante las tormentas Tropicales Ayudó En operaciones De rescate Y dio seguridad Y dio seguridad A muchas familias En áreas afectadas Y albergues Más de 2.000 soldados Ayudaron a controlar La plaga De langosta voladora En más de 70 puntos De búsqueda Mientras otros Volaron en helicópteros Que la Fuerza Aérea Equipó Para fumigar Y responder Antes de que fuera Muy tarde La Fuerza Naval Patrulla Nuestras aguas Territoriales Evita incursiones Marítimas Irregulares Contrabando Tráfico de personas Y hasta Incauta droga Nuestro ministro Todavía tiene el récord Por haber dirigido La operación De incautación Individual Más grande En la historia De nuestro país Cada día Nuestro comandante General Envía a nuestros Soldados A misiones Que cumplir Por eso Debemos procurar Su mejor desempeño Y compromiso Con nuestro país Nuestro gobierno Subió sus salarios Por primera vez En 12 años Y les dio Mejor equipo Para sus tareas diarias Para proteger Sus vidas Y las de los demás Esta es La nueva Fuerza Armada Que ahora Más que nunca Enorgullece A sus miembros A sus familias Y a nuestra república Fuerza Armada De El Salvador Gracias por continuar Con nosotros Son las 8 de la noche Con 18 minutos Estamos charlando Con Inés Martínez Y es candidata a diputada Por Nuevas Ideas En San Salvador Y estamos hablando Precisamente sobre Todas estas iniciativas Que ella estaría llevando En el caso Sea elegida Como diputada Por San Salvador Me llama mucho la atención Porque en redes sociales También vemos Que tienes mucha participación En el exterior Es decir Con los salvadoreños Que viven En Estados Unidos Con la diáspora Como tal Entiendo que hay Diferentes iniciativas También Que quieras impulsar Sí, bueno He estado allá Muchas veces El año pasado Estuve en noviembre Y diciembre Ya como candidata Las veces anteriores Había ido Como ciudadana Como joven Y mujer comprometida Con los derechos De todos ustedes Que están fuera de El Salvador Y que se les ha negado Desde siempre Y bueno Fíjate que en primer lugar Tengo una agenda Por supuesto Para el exterior Con puntos importantes En primer lugar Tengo el voto Activo y pasivo Que eso para mí No es negociable Eso para mí Es fundamental Que se le reivindique Estos derechos civiles Y políticos Que se les ha negado Por muchos años Pero en el caso De El Salvador Sí se reciben remesas Estuve allá Con diferentes salvadoreños Que han logrado Su sueño americano Ahora Algunos de ellos Tienen sus posibilidades Algunos ya son millonarios Incluso Hablaba de ellos Con ellos Incluso De la necesidad De una ley de inversión Esta no existe En nuestro país En primer lugar La que estoy creando Bueno Que ya la tengo lista La voy a compartir pronto En primer lugar Consiste en darles Ese beneficio A todos ellos De que pueden invertir Con seguridad jurídica Que es lo más importante La ley de inversión Para salvadoreños En el exterior Exclusiva para los salvadoreños En el exterior Eso no existe acá Porque tenemos Más de 3.5 millones De salvadoreños Fuera de salvadoreños Fuera de salvadoreños Que quieren ayudar A su comunidad Que por diferentes motivos Ellos se fueron Y que tienen el recurso Para hacerlo Porque entonces No darles esta oportunidad Y esta ley No existe en el salvadoreño Es algo novedoso Ya fui a conversarlo Con ellos Estuvimos hablando De los puntos técnicos También Que por cierto Me reuní la semana pasada También con nuestro ministro De hacienda Le comenté De todo el trabajo técnico Que estaba realizando Con esta ley Para echarla a andar Inmediatamente Es decir Esto creo que es importante De inmediato Tiene que estar esta ley Creo que ellos necesitan Las herramientas Con seguridad jurídica Que sea a través Del ministerio de hacienda Y de economía Que también existe un control Que no se les suba La renta Ni los impuestos Que se cree también Una dependencia En la policía Para que los pueda atender A ellos En el tema de seguridad Mira Aquí hay varios puntos Importantes Que creo que Los salvadoreños Que me están viendo Seguro van a Van a querer conocerlo Ya les estoy dando Algunos puntos importantes De lo que consiste Y sobre todo Que les garantice Que aquí en El Salvador Se les va a respetar Porque hay muchos Trámites burocráticos Hay muchos trámites Burocráticos Que no les permite Incluso abrir Una cuenta bancaria Cuando mandan dinero También tienen muchas dificultades Entonces ahí Es donde esta ley Va a entrar en función Le va a beneficiar a ellos Y también Otra parte Que va en alianza Con esta iniciativa Es la creación De una banca Una banca Sálex Que va a ser exclusiva Para que ellos No tengan que venir A hacer tantos trámites A otros bancos Sino que sea Un banco en atención Único para ellos Inés Hablemos sobre Las últimas encuestas Obviamente sabemos Que tienes muchas propuestas Y la gente puede consultarlas A través de tus redes sociales Hablemos de las últimas encuestas Ayer veíamos La encuesta De la Universidad Tecnológica Del CIOPS Del Centro de Opinión Pública Y veíamos obviamente Como todas las encuestas Una amplia ventaja Del partido Nuevas Ideas Contra el resto de partidos Principalmente los partidos Tradicionales Como ARENA y el FMLN ¿Cómo ven los resultados De las encuestas? En San Salvador Por ejemplo Se habla Que entrarían 18 escaños Para Nuevas Ideas Y el resto Obviamente serían Para los partidos Tradicionales ¿Cómo ves tú los datos? Pues bastante bien La verdad que cada encuesta Nos da el reflejo De aceptación de la gente Y en cada encuesta Vamos subiendo En el porcentaje De aceptación Y yo llego al territorio Y la gente me dice Nuevas Ideas Es un partido ganador Vamos a votar por ustedes Y yo creo que la población Cada vez se está convenciendo más Incluso militantes De otros partidos Me comentan Que van a votar por nosotros Porque están decepcionados De sus dirigentes De sus partidos Bueno Ahora hasta nos han robado Los colores Vemos a diferentes diputados Que van a reelegirse Que andan con nuestro color Cian También las ideas Yo lo denunciaba Un día de estos Porque ya veo Otros candidatos De estos partidos Que están copiando Mis ideas Y que bueno Digo yo Pero ¿Por qué no lo han hecho antes? Ojalá lo hubieran hecho Pero bueno Y bueno La verdad es que la población Está segura Va a votar por nosotros Vamos a ganar La mayoría de alcaldías La mayoría de diputados En San Salvador Porque la gente Ve el trabajo Ve nuestra capacidad Y sobre todo Con la misma visión De nuestro presidente Y que es trabajar Por ustedes Por supuesto Inés Y obviamente Otro de los De los temas Que refleja esta encuesta Es el contundente Gane De Mario Durán Claro Como alcalde De San Salvador Próximo alcalde De San Salvador Y quiero que veamos Y pueblo salvadoreño También La siguiente nota Que hemos preparado Para tener un poco De contexto Sobre este tema Mario Durán Mario Durán Encabeza las encuestas De intención De votos En la más reciente Realizada por el Centro de Investigación De la Opinión Pública Salvadoreña De la Universidad Tecnológica El candidato Alcalde Por San Salvador De Nuevas Ideas Se encuentra A 48 puntos Arriba De sus adversarios Políticos ¿Quién tiene Más probabilidad De ganar La comuna En las elecciones Del 28 de febrero De 2021? Mario Durán Tiene 68.73% Ernesto Mason Tiene 14% De probabilidad Según la encuesta Más del 60% De los consultados Pide un cambio En el gobierno Municipal De la capital Considera necesario Un cambio De alcalde En San Salvador Y el 66% Dice que sí Seis de cada Diez capitalinos Consideran que Mario Durán Tiene una excelente Y buena popularidad Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo O no sabe Pero si ustedes Suman los primeros Tres Anda en 65% El nivel de popularidad De Mario Durán El estudio Fue realizado Entre el 22 Y 24 De enero De 2021 Y se consultó A 790 salvadoreños Mayores de 18 años De 6 distritos Del municipio De San Salvador Con un error De muestra Del 3.49% Y un nivel De confianza Del 95% Tatiana Funes Noticiero El Salvador ¿Cómo ves Estos datos Es un contundente Gane El que da Las diferentes Encuestas Y la última Como el CIOPS A Mario Durán Claro Y la verdad Que él está Trabajando muy fuerte En brigadas médicas Yo lo he acompañado En diferentes comunidades Y la verdad Que la gente dice Nunca había llegado Ese beneficio En nuestra comunidad Entonces Esto refleja El apoyo Pero por su trabajo Por eso Que está siendo Tan fuerte Por todos los salvadoreños Y le está apostando A la salud Al igual que nuestro presidente Cuando él inició Si todos se acuerdan Pues inició Con una clínica Comunal Y por supuesto Y gratis Ha ido potenciando Todo eso También las brigadas Que Mario está llevando En todas las comunidades De San Salvador Son totalmente gratis Consultas Medicinas Y de esto Se trata el trabajo La gente ve Buenos resultados Y eso es lo que estoy segura Que él hará Al llegar A esta alcaldía Revisemos un poco Sobre la situación Política Hablemos de la situación Política del país ¿Cómo ves La oposición En la asamblea Legislativa Hemos visto que Obviamente el gobierno Y el presidente De la república Ha luchado Con una pandemia A pesar que los diputados No le han dado los fondos Incluso las encuestas Han dicho Y han dado a conocer Y han reconocido El excelente trabajo Del presidente De la república Nayib Bukele Frente a la pandemia ¿Cómo ves Esta oposición Negativa Que muchos funcionarios La llaman torpe? Bueno Forma parte De una estrategia Política electoral De hecho Yo recientemente En diciembre Que estuve en Estados Unidos Fui a la organización De estados americanos Y me reuní Con el secretario De seguridad Del hemisferio occidental Y le presenté Una denuncia Contra los diputados Y en contra Del tribunal supremo Electoral Porque hemos visto Cómo se alinean A estos intereses Y no a los intereses De la gente Recordemos que estamos Ya pronto De las elecciones Y ellos que son árbitros No pueden estar alineados Es por eso Que le presenté Una denuncia Que no era De tendencia judicial Sino que llevaba Contenido político Para que estas Organizaciones internacionales De peso político Estén pendientes De las acciones De los diputados Y del tribunal supremo Electoral También estuve En Nueva York En la ONU Presentando también Un documento Donde yo denuncio Todos los atropellos Que los diputados Nos han hecho Durante todo este Tiempo de pandemia Y también durante Bueno ya este Inicio de año Creo que es importante Que los organismos Internacionales Lo sepan Porque ellos Han pagado Lobistas Han pagado También medios Internacionales De pseudo prestigio Para venir a atacar Al presidente Y a todos los ministros Entonces fui Porque no me quería Quedar con eso Incluso también Ya había Utilizado acá Los recursos Que tenemos Como ciudadanos Me presenté En la Fiscalía General de la República A denunciar Al grupo parlamentario De mujeres Por incumplimiento De deberes Que está tipificado En el Código Penal Para todos los funcionarios Públicos Es decir A pesar que ellos Tienen fuero No quiere decir Que son impunes A todos los delitos Que cometan Es por eso Que todavía estoy pendiente De la Fiscalía Pero como sabemos Como está también La Fiscalía Tuve que ir A organismos internacionales No me quería Quedar con los brazos Cruzados Bueno La Fiscalía Los hemos visto Que solamente Responden A ciertos casos Igual lo vimos En esta semana Cuando se pronuncian De manera conjunta Con el Procurador El Fiscal Todos los partidos Políticos Los medios De comunicación Con tendencia Hacia ellos Pronunciándose Por un hecho Que ni siquiera Se sabía Como había sido Y ya estaban Acusando al presidente Incluso de asesino Esto no puede Seguir pasando Porque ellos No tienen pruebas Sin pruebas Estaban acusando Al presidente Incluso han hecho Unos logos Dañando Incluso Nuestro partido Con la N Le han puesto Ahí unas cosas Feas ¿Por qué? Porque ellos Lo están haciendo Como estrategia Política Porque es como Cuando acorralamos A un ratón Que no busca Una salida Que ya está Casi pues Muriéndose Lo mismo pasa Con los diputados Ahorita se sienten Acorralados Porque ya les quedan Pocos días Es una estrategia Electoral De muy baja categoría Por cierto Pero la población Es inteligente Por más que ellos Acusen Digan Ellos mismos Se están consumiendo Claro Y por supuesto Vemos un fiscal general También vinculado Mucho al partido Arena Por supuesto Lo hemos visto En videos Cantando el himno Y es bastante curioso Porque el mismo himno De arena Dice que Los rojos Terminarán Y será la tumba Bueno Imagínense Entonces luego Vienen a acusar A nuestro partido El presidente De algo Que es totalmente Incoherente Y si ustedes Se fijan Ahora no se atacan Entre ellos Tradicionalmente Previo a las elecciones Entre ellos Se sacaban trapos sucios Ahora no Todo el ataque Ven contra el presidente Y ante cualquier candidato Pero la verdad Que estamos listos Estamos preparados Y de mi parte Pues decirte Que esto nos impulsa más Nos dan más rating ¿Por qué? Porque la gente Nos conoce más Por cierto Les invito a que me sigan En mi página Estoy como Inés 20 Por supuesto Inés Ya son las 8 de la noche Con 30 minutos El último mensaje Quizás para el pueblo salvadoreño Antes de despedirte Bueno Antes que nada Quiero invitarles Para mañana A que lleguen Al Cine Reforma La Sala 5 Es invitación abierta Voy a presentar Mi plataforma Forma de propuestas legislativas Completa Legítima Y estoy segura De que lo lograremos Si ustedes me apoyan Y votan por mí El próximo 28 de febrero Estoy en Acacia 20 Les invito a que conozcan Mi trabajo Que vayan a mi página En Facebook Estoy como Inés 20 También en Twitter Inés 20N Para que vean Mi trayectoria laboral Que vean Lo que estoy haciendo Y si ustedes me dan Oportunidad De lo que voy a ser capaz De hacer Por ustedes Inés Muchísimas gracias Vamos rápidamente A la pausa Y regresamos Ya está detrás de cámaras Sandra Yanira Martínez Candidata a diputada Por Nuevas Ideas En la Libertad Vamos a conocer Sobre el trabajo territorial Que está realizando Además de su perfil humano Ya regresamos Había una vez Un país pequeñito Donde niñas y niños Estaban guardados En sus casas Por un horrible virus Que circulaba En las calles Y para que no dejaran De divertirse Y aprender Un grupo de educadores Comunicadores Y escritores salvadoreños Crearon un mundo maravilloso Crecer leyendo Está lleno de imaginación Historias fantásticas Y mucha diversión Un mundo en el que todas y todos Pueden entrar desde sus casas El despacho de la Primera Dama Y el Ministerio de Educación Presentan Crecer leyendo Sintonízalo de lunes a viernes A la una de la tarde Por Radio El Salvador 96.9 Y Colorín Colorado Esta aventura ha comenzado Crecer juntos La política nacional de primera infancia Gobierno de El Salvador Saca tu bandera Y lúcela Como símbolo de esperanza Por un año nuevo Lleno de alegría Optimismo Y sueños por cumplir Construyamos unidos Una patria nueva Con prosperidad Para todos Recibamos orgullosos El año del Bicentenario Gobierno de El Salvador En la entrevista de mañana Marisol Dorat Recibe a Aldo Álvarez Secretario General de Comunicaciones Del Sede Y a Sueci Callejas Candidata a diputada En San Salvador Por Nuevas Ideas A.M. A las 6.30 de la mañana Por Canal 10 Y sus plataformas digitales Gracias por estar con nosotros Gracias por estar en sintonía Obviamente cuando son las 8 de la noche Con 33 minutos Muchos La hemos visto acá Y es compañera también De este estudio Estamos hablando de Sandra De Nira Martínez Candidata a diputada Por Nuevas Ideas en la Libertad Vamos a charlar con ella Y no como la chica del clima Sino como su perfil Obviamente como candidata A la Asamblea Legislativa Sandrita buenas noches Como no buenas noches Armando Buenas noches amigos televidentes Una vez más Y bueno aquí estamos Para compartir Todo el trabajo que se está haciendo Ya en otro escenario Por supuesto Mucha gente de pronto La ha visto en la televisión Dando el clima Sabemos que ha trabajado Por muchos años Trabajó por muchos años En el Ministerio de Medio Ambiente Y Recursos Naturales Y se jubiló precisamente Hace unos meses ¿Qué la llevó a decir Ok Quiero asumir este liderazgo Y por qué nuevas ideas? Bueno Decidí cambiar Darle vuelta a la página Después de 30 años de trabajo Tengo una visión Del estado real En que se encuentra el país ambientalmente Y por primera vez Un presidente de la república Y como En tantos años Vi pasar tantos Ninguno Volteó la mirada Y se enfocó Y tocó El área ambiental En el territorio Esto Me motivó Realmente A participar Porque creo que todavía Tengo Mucha más capacidad Para aportar A mi país En todo lo que se relacione Al ambiente Claro Y es que Fue la primer mujer Meteoróloga Hace 35 años En El Salvador Y entonces En ese entonces Obviamente fue beneficiada Con un programa de becas De meteorología mundial Realizando sus estudios En Estados Unidos Pero también en España Pero su currículum No termina ahí Es decir Ha estudiado Otro tipo de carreras Y ha ampliado Su bagaje cultural Sí De hecho Tengo especialidades En oceanografía Soy hidróloga En meteorología marítima Que también son Un poquito diferentes Aunque se complementan Y también he recibido Muchas otras capacitaciones Siempre en el área ambiental Eso me podría considerar No solo como meteoróloga Sino como una mujer ambientalista ¿Qué se siente Ser la primera mujer meteoróloga En el país? Mira La verdad es que Es un gran orgullo Ha sido una gran responsabilidad Y a pesar de las adversidades Que tuve Durante tantos años Salí a flote Y cumplí parte De lo que yo me había propuesto De hecho Tú eres un testigo Como a través de ustedes Que fueron Mis instrumentos Y las herramientas Para poner el clima En la televisión Y en todos los medios Radiales Televisivos Y también en los periódicos A ver Usted fue la primer mujer Que empezó a trabajar En aquel entonces No sé si de ustedes Se acuerdan Que se llamaba Servicio Meteorológico Nacional Nacional Hoy se llama Observatorio Ambiental Del Ministerio de Medio Ambiente Es pionera en el tema Yo fui la primera Que ya llegó Con un título Con un nivel académico En aquel tiempo La meteorología Iba por niveles Se estudiaba En distintos países Del mundo Y el sueño De todo meteorólogo Es llegar a la NOA Que ahí es como Que te ponen La cereza del pastel A tu carrera Es porque Allí si Vas a encontrar A todos los genios Que crean los satélites Los modelos meteorológicos Y todo lo que vigila El mundo A través de los modelos A través de los satélites Perdón Y esto obviamente También le da Mucha experiencia Para postularse Para buscar Una CIA En la Asamblea Legislativa Y sobre todo Trabajar de la mano Del Presidente De la República Es decir Todos esos conocimientos Puestos ahora En la Asamblea Claro que sí De hecho Por primera vez También sería La primera mujer Científica En el área ambiental A ocupar Un cargo público Y no digamos Un cargo Dentro de la Asamblea Legislativa Porque en tantos años De abandono Que ha tenido El país Hace falta Mucho trabajo Y no solo En el campo En el territorio Sino también Con la legislación La mayoría De leyes Que existen En este país Son leyes vacías O leyes faltas Como les digo yo Porque no le agregan Ese componente Que favorezca A la población Y eso es lo que vamos a hacer El trabajo es grande Es arduo Tú no te imaginas Cómo Ya lo estamos Comenzando Este De hecho Ya todo mundo Escuchó Y vio El lanzamiento Del plan De Agropecuario Del Presidente Bukele Y una de mis Apuestas Es que Vamos a tener Una agricultura Orgánica Que ya deje De envenenar Los suelos Y de matar La tierra Que también Se conserven Las quebradas Los ríos Pero lo principal Es que dejen De morir Nuestros agricultores Por los malos procesos Que se hacen En cuanto a la agricultura Entonces hoy Con la ciencia Con la tecnología Pues hemos Se está avanzando Mucho En esa área Y yo creo Que el plan Que ha lanzado Nuestro presidente Va a ser Todo un éxito Porque Vuelve otra vez La mirada A lo rural A nuestros agricultores A nuestros campesinos Y no todo eso Mira Si tuvieras El proyecto Es que es algo Maravilloso Es algo maravilloso El desarrollo Se va a llevar Verdaderamente Al campo Para que la gente No tenga necesidad De venir a las ciudades A complementar Otras actividades De su vida Y eso les va a dar Una mejor calidad de vida Y no solo eso También Van a tener Un mejor Modus vivendi ¿Ves? Con Con calidad Con Un bienestar No solo material Sino también De vida Para nuestra gente Ahora bien Todos estos temas Que usted está hablando Para echarlos a andar Va a necesitar También el apoyo En la asamblea legislativa Para poder crear Todo el marco Poder crear Todo el financiamiento Y me imagino Que ahí es donde Estaría La apuesta De Sandra De Nira Martínez De hecho Ya se está trabajando En las políticas Y la legislación ambiental También judicializarla Porque también Tenemos que enseñarle A la gente Que debemos Y es obligación Cuidar al ambiente Nuestro país Los últimos Estudios que se han hecho Nos dice Y nos muestra Que más del 90% Tenemos de contaminación En el suelo En los ríos Y también en el aire Entonces He estado trabajando En una matriz ambiental No solo a nivel De departamento Sino a nivel De país Y esto va a ir Combinado Con todas Las alcaldías De todos Los municipios Porque ellos Tienen que colaborar En este otro Gran proyecto Que llevo Que es Cero basura Por supuesto Y obviamente Los gobiernos Pasados Han hecho poco O si no nada En el tema ambiental Y usted obviamente Lo puede certificar Porque es una mujer Científica Y de experiencia En el tema Las alcaldías Han abandonado Por completo Este tema ¿Cuáles son las propuestas De Sandra Yanira Martínez De llegar a la Asamblea Legislativa Con todo el tema ambiental? Bueno Primeramente Es apoyar Estos grandes planes De rescate Por ejemplo Agropecuario Como el presidente Pero aparte de eso Yo llevo Una matriz ambiental Donde los primeros Primeros tres temas Son bien importantes La famosa ley del agua Que tanto que se habla Esta tiene que ser Una ley integral de agua No solo una ley del agua Porque tenemos que volver A reestructurar Todo el país Porque de que te sirve Una ley escrita Si el agua No le va a seguir Llegando a la gente O sea No tiene razón de ser Y hoy todo lo que se haga Va a ir encaminado A favorecer A la población Y a nuestra gente Dándole una mejor calidad Este No solo de agua Sino eso le va a dar Salud Y le va a dar bienestar Claro Pero la segunda Este El segundo tema Es la basura Llevo también Un proyecto Cero basura En mi Twitter En mi Twitter He puesto Un pequeño video Donde Así con muñequitos He puesto Como es una planta De tratamiento De desechos sólidos Que eso ya existe En la realidad Ya después voy a poner Ese segundo Ese video Con una segunda parte Para que la gente Vea que existe Que no solo es Una imaginación Y de hecho A raíz de ese video Mucha gente vino Y está dispuesta Incluso a invertir Y a traer Toda esa maquinaria Para crear Hacer Esas plantas De tratamiento De desechos sólidos Y solo así Podemos contribuir Y crear El proyecto Aunado Y sumado De Cero basura ¿Qué pasa con el tema Transporte? Entiendo yo Que también es una De las iniciativas Que usted lleva El hecho de no contaminar A la hora de Pasar un autobús En alguna calle Sí, fíjate que hace años Vino un mexicano Y vino a hacer un estudio Del tráfico En El Salvador Y los niveles De contaminación Y del tráfico Pues eran Exageradamente altos Incluso él En su opinión Y en su resultado Dijo Dijo No sé Cómo es que viven Ustedes Con esta contaminación Ambiental Que tienen A raíz de los buses El gobierno También ya está Trabajando En un nuevo sistema Que la verdad Todo tiene que ser nuevo No podemos poner parches O seguir con lo mismo Porque tú sabes Que todos estos componentes También tienen Alto nivel de corrupción Que se ha dado Durante las épocas Pasadas Y todo tiene que ser nuevo Ahora bien ¿Qué pasa por ejemplo Con el tema Del cambio climático? Imagino también Que viene una apuesta Importante De ser electa Como diputada Claro que sí Estamos trabajando En la resiliencia Y la adaptación Al cambio climático ¿Existe cambio climático En El Salvador? Sí Se lo digo con propiedad Porque ya se hizo un estudio Desde más de 50 años atrás Con respecto a la temperatura Y sí hemos visto Que ha cambiado mucho Aparte de eso Hay historia De la deforestación De nuestro territorio Este de la de la vegetación Que existe ahora Y no complementa En muchas áreas Algo que nosotros Le podemos llamar Recuperación de bosques Porque no tenemos Solo tenemos Algunos vestigios Como por ejemplo Trifinio El Imposible Sinquera Y tenemos otros lugares Pero eso solo son Por decirlo así Puntos ¿Verdad? Puntos Donde se trata De conservar La verdadera Naturaleza Y vegetación Arborización Que teníamos En El Salvador Y que bien que Sandra También Comparte mucho La visión Del presidente De la república En cuanto al tema De cambio climático Y obviamente Esto la identifica A usted Para poder acompañar Todas las iniciativas Del presidente De la república Obviamente Son las 8 de la noche Con 45 minutos Vamos a hacer La pausa Y quiero irme a la pausa Con la siguiente imagen Para que usted La pueda ver Y es Sandra Daniela Martínez Cuando fue La primera meteoróloga Del Bueno cuando es La primera meteoróloga Del Salvador Vamos a pausa Ahí tenía 20 años ¿Qué año es? 20 años Era en el año 80 80 20 años 20 años Jovencita Y ya en medio De planos Y en medio De temas estadísticos Impresionante Vamos rápidamente A la pausa Ya venimos Necesita para volver A empezar Se necesitan Las manos de Don Luis Para amasar el pan En su local También se necesitan Las de María Para que lo venda En su negocio Y las manos de Lupita Para que los prepare En su comedor En la vida Hay que saber levantarse Y para hacerlo Se necesitan Las manos De todos los salvadoreños Por eso Creamos Fira Empresa Un esfuerzo Del gobierno De El Salvador Para reactivar La economía De la micro Pequeña 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 Y mediana Empresa Nada mejor Nada mejor Nada mejor Que las manos De todos Los que después No es odio No es odio Gracias por estar con nosotros Estamos charlando con Sandra Yanira Martínez Candidata a diputada Por nuevas ideas En el departamento De la libertad Y estamos hablando Obviamente Sobre todas estas iniciativas Y propuestas Que ella tiene en mente Y que le gustaría Implementar En el caso Sea elegida Como diputada Hay otras iniciativas También que estamos hablando Fuera del aire Que me parecen interesantes Y es Todo el tema ambiental El tema de la normativa También Claro que sí De hecho Este He leído Muchas de las Reformas Que ellos han intentado hacer Con respecto al ambiente Ellos Los diputados actuales Los diputados actuales Y créeme Lo que no encuentro una 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 que sea decente Que de verdad Diga algo O que favorezca A toda la actividad De este país Es una barbaridad Tantos años Y nadie ha hecho nada Tanto le ha costado Al pueblo salvadoreño A los diputados Sí Sí Solo imagínate En este país 50 años Y no tenemos Una planta De desecho sólido De tratamiento De desecho sólido En este país Todavía se entierra La basura Y conste Corrigiendo el video Que tengo en Twitter Son más de 1111 millones De toneladas De basura al año Que este país entierra ¿Cuántas? Más de 1111 millones De toneladas A ver Son datos del Ministerio Del medio ambiente A ver Para que la gente Entiende esto Cuánto significa Y qué tan perjudicial Es para Para el clima Para el país Como tal No solo eso Imagínate que la basura Al enterrarla Contamina la tierra Contamina los mantos Acuíferos Contamina las cuencas Y no solo eso Toda la emisión Para la atmósfera También contamina el aire Y lo enrarece Entonces No es posible Que durante tantos años No se pudo hacer nada Si nos vamos Al tema del agua Mira Las pavas Ya es una Ya es una planta También Que ya cumplió Su vida Ya necesitamos No solo una Sino tres Una en cada zona Del territorio Para que de verdad La gente le llegue agua Hasta el último rincón Si agua Todavía hay Si la sabemos Conservar Distribuir Y administrar A mí me llama mucho La atención Los diputados actuales En reiteradas ocasiones Han dicho Estamos trabajando En una ley general De agua Que busca Darle herramientas Al gobierno Para trabajar Pero usted que es científica Conoce el tema Es experta en el tema ¿Realmente es una ley General de agua? Nada que ver Nada que ver Mire Y no digo cosas aquí Que están puestas Desde el 2012 El Frente presentó Una ley de agua Pero aunque tú no lo creas Ahí está en la web Si quieres pueden verla Que está membretada Y dice Que esta ley Iba dirigida Para que la ANEP La administrara Y la distribuyera En el territorio Pero nosotros Hemos visto Muchos Violaciones a la ley Con respecto A lo del agua Nadie dice nada Porque sabemos Que esa comisión De medio ambiente Que existe En la asamblea Legislativa También Ha estado orientada A cubrir Y velar Por los intereses Económicos De este país Para que no se les haga nada Y eso no puede seguir así Claro Y son de las cosas Que va a cambiar Sandra Nira Martínez De llegar a ser electa En la asamblea Legislativa Vamos a ayudar A cambiarlas Hay otros temas Interesantes también Y es el tema De encuestas Hemos visto Muchas encuestas O todas las encuestas Que dan un gane Contundente A nuevas ideas Versus los demás Partidos políticos Y quiero para Entrar a discutir Este tema Que veamos La siguiente nota Y es La última encuesta De la Universidad Tecnológica De El Salvador Del CIOPS De acuerdo a la encuesta Nuevas ideas Se convertirán En la primera fuerza Política Dentro de la asamblea Legislativa La población Está pasando factura A los partidos Tradicionales Por oponerse Constantemente A los proyectos Del gobierno En bienestar De la población Para diputado 52 Quiere decir Que el posicionamiento De este partido Es bastante estable Ahora lo que está Marcada Si es la diferencia Entre el primer partido Político Y el resto De partidos Políticos El próximo 28 de febrero La mayoría de los encuestados Optarán por votar Por bandera Del instituto político De su preferencia Más de un 56% Dice que va a votar Por bandera Un 21% Dice que va a votar Tanto por partido político Como por candidato La mayoría de las personas Consultadas En este sondeo Está muy segura De que asistirá A las urnas Para elegir A sus representantes En los consejos municipales Asamblea Y Parlasen Que el 92% De las personas Que se consultaron Dicen que ya están decididos O sea Puede haber algo Catastrófico Pero si no se da Lo más probable Es que los resultados Que estamos dando En este momento No tengan Un margen De variación Superior Al 3% Del error La apuesta De nuevas ideas Por hacer política Pensando en el bienestar De la población Y mejorar las condiciones De quienes han permanecido En el olvido Durante 30 años Motiva a la población Para asistir a las urnas Con información De Tatiana Funes Daniel García Noticiero El Salvador Me llama mucho la atención La cifra El 92% De los encuestados Están decididos Por quien van a votar Y las estadísticas No están mintiendo Un gane contundente Para nuevas ideas Realmente El pueblo salvadoreño Está pasando factura A los partidos tradicionales Si mira De hecho Hay una frase Que dice Que no hay nada oculto Entre el cielo y la tierra Y gracias a Dios Hoy con las nuevas tecnologías Las redes y todo Nos hemos dado cuenta De todo lo que ellos hicieron Sin que nos diéramos cuenta Yo siempre les decía En mis charlas A las universidades Estamos bajo una dictadura Derechista Con lavado de cerebro Porque usted no se da cuenta Todo lo que hacen Gracias a Dios Hoy en día Nos hemos dado cuenta Hasta que no hay tema En este país No hay área En este país Que no tenga Un nivel de corrupción Y la corrupción No son de miles Ni cientos Son de millones De millones Lo que ha hecho Y lo que ha empobrecido Este país Negándole a la población Todos sus derechos fundamentales Y bajándole hasta lo más mínimo Por decirlo así Al suelo Su calidad de vida Es que es desastroso Realmente Esto a uno Lo indigna Y también lo hace Tener esa visión Clara De qué es lo que va a ir a hacer Y gracias a Dios A este gobierno Que ha dado el apoyo Y está dando el apoyo Para que nosotros Realmente podamos llegar a hacer Un buen trabajo A la asamblea Nosotros no vamos a hacer Bueno, al menos en mi caso Tú sabes que Casi soy única En el tema En el tema Tratarlo a nivel De país Y tengo Muy clara Y tengo Toda la razón Y tengo también Todas las Las pruebas De todas las cosas Que se han dejado De hacer en este país Porque es evidente La población Los vive Y eso es lo que vamos a cambiar Y eso es lo que vamos a llegar a hacer Realmente A legislar A hacer las políticas Ambientales Terminarlas De hacer Completarlas Porque si existe Tenemos una Legislación ambiental Tenemos una Política ambiental Y también tenemos Leyes ambientales Pero de qué sirve Si tú ves El territorio Invadido de basura Tú ves que el agua No le llega De igual forma A todas las personas Y también tenemos Que educarnos En ese En esa área Porque la gente Tiene que pensar A partir de este momento Y en esta En esta etapa En que estamos En que tiene que cuidar El ambiente Si usted no cuida El ambiente Y aquí En menos De 25 años Vamos a tener Una crisis ambiental En todo aspecto En El Salvador Así es que Desde ya Todavía Los recursos Que tenemos Los recursos naturales Que tenemos Podemos cuidarlos Y podemos Y podemos retardar Ese deterioro Y hablando de crisis Obviamente Para todos Es sabedor Que en crisis Están los partidos Políticos Tradicionales Claro que sí Y esto se debe A que la gente Ya no les cree A que la gente Ya no les tiene Confianza Y las encuestas Lo revelan Y lo dicen Todas las encuestas Que hemos presentado En este medio De comunicación Lo han dicho así Lo muestran así Esto obviamente Se vuelve a complicar Aún más Cuando vemos Una oposición Que se niega Y se ha negado A apoyar Las iniciativas Del presidente De la república Incluso en la pandemia Mira Yo siempre Que tengo La oportunidad Le digo A la población De que debemos De cambiar De actitud Que debemos De cambiar De pensamiento Y también Debemos De cambiar De conducta Todo lo heredado Del pasado Solo es Violencia Y amenaza Corrupción Que hoy Nos hemos dado Cuenta Y también La gente Tiene que estar Consciente Que su estado Actual de vida Se debe Al mal manejo Del pasado Pero sobre todo Usted tiene que cambiar Esa actitud interna Para cortar Todos esos rasgos De violencia Que existen Esperamos Que en esta época Y en esta época De esperanza En que estamos No solo va a cambiar El país Usted se va a dar Cuenta Cómo este país Va a cambiar Y pronto Porque no es A largo plazo Pronto Usted verá Cómo este país Realmente va a cambiar Y le va a dar La razón Al gobierno Actual De que todo Lo que está diciendo Lo va a llevar A la práctica Y lo va a llevar A la realidad Hablemos Sandrita Del panorama Político De cara Al próximo 28 de febrero Hemos visto Una oposición Sumamente violenta Hemos visto Incluso El trabajo Del tribunal Supremo Electoral Y lo han denunciado Miembros De nuevas ideas Un bloqueo sistemático Incluso en las inscripciones De candidaturas ¿Cómo ve el trabajo Del tribunal Supremo Electoral? Sandra Lo nefasto Es que todavía Creen y piensan Que las cosas Van a continuar Igual Ojalá Toda esta gente Que le ha hecho Tanto daño Al país Tenga otro lugar Donde irse Porque creo Que aquí No va a caber Y no va a caber Porque aunque no lo creas Aunque no lo creas Y yo te lo digo Con conocimiento Esto va a cambiar Totalmente Y todos Debemos de cambiar Y ya esas viejas Prácticas Que se daban Todos hemos Todos los que hemos Trabajado En las instituciones Públicas Hemos estado Acostumbrados A la amenaza Que si tú dices Esto te van a despedir Que tú no puedes Hablar nada Que tú no te puedes Oponer al jefe Que tú no le puedes No le puedes Sugerir nada Porque todo es la amenaza Todo es la violencia No señores Eso se corta A partir del 28 de febrero Se van a hacer leyes Y se va a legislar Para que la población De verdad Tenga una vida Diferente Y no solo En el campo Con este lanzamiento Del plan maestro Agropecuario Sino también En las instituciones Públicas Y que se tiene Que terminar Ese ambiente Ese ambiente No podemos vivir Con esta herencia Tan nefasta Que nos van a dejar Estos partidos No pueblo No gente mía De este país Si nosotros Somos felices Somos contentos Nos gusta luchar Trabajar Hacer las cosas Dignamente Y también Entusiastas Nosotros somos Bien entusiastas Hacer lo que sea Y eso es lo que Tiene que prevalecer De aquí en adelante Esa raíz De violencia Que se ha dado Todo eso Tiene que ser cortado De raíz Para de verdad Tener un nuevo país Por supuesto A zonas nueve De la noche Con un minuto Antes de despedir Quizás sus últimas Palabras Sandrita Al pueblo salvadoreño Si fíjate Que lástima Que es poco el tiempo Pero se nos pasó Los salvadoreños En el exterior Nosotros también Vamos a llevar Leyes Porque ellos Han hecho peticiones Y nos han hecho peticiones No solo a un diputado Ni a todos los diputados Porque ellos también Tienen ciertas peticiones Que quieren que se apliquen Aquí en El Salvador Porque a ellos también Se les han negado Todos los derechos Que ellos tienen Como salvadoreños Aunque estén En otros países Y bueno También vamos a luchar Por eso Y mi mensaje Es que Mira Este 28 de febrero De verdad Usted con conciencia Vaya a votar Por nuevas ideas Yo voy de candidata Diputada Por el Departamento De la Libertad En la Casilla 5 Pero también Usted es libre De votar Como le parezca Pero no por los anteriores Porque entonces Este país No va a cambiar Y no se deje engañar Cuando le digan Ah es que no pueden Tener la mayoría Es que no pueden ser Todos los alcaldes Como no Si nos dejan residuos Y si nos dejan gente Que quede por residuos Siempre van a seguir Bloqueando Todo el trabajo Que se ha iniciado Y que debemos De echarlo a andar Para que este país Realmente se transforme Listo Gracias Andrita Un gusto Buenas noches Un placer Muchísimas gracias También a usted Cuídese Descanse Nos vemos Y escuchamos mañana Cuando sea Viernes Cuídese Buenas noches Cuídese 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 Cuídense Cuídense